Hola a todos, hola, hola, hola Ya empiezo, veo que hay un montón de gente aquí A ver, estoy con mascarilla, la voy a quitar Pero quería hacer un momentito de publicidad Bueno, no sé si me oye bien, me acerco Esa es mascarilla, la fábrica Claudia Reyes Ustedes ya la conocen porque la han visto en mi canal En directo ya también Y mira, te voy a enseñar La diseña y la fábrica Claudia Esa es impresa especialmente con motivo de cámaras Como ves Dentro se puede poner un filtro adicional Ok, que se puede quitar y cambiar Ok, dentro tiene una capa TNT Que son las capas que filtran realmente Y los venden en el mundo entero Ya han mandado varios a Sudamérica Al resto de Estados Unidos Al resto de Europa y tal Si les interesa, hay un montón de modelos Obviamente no voy a hablar de esto aquí en ese directo Pero no duden en contactar por privado conmigo O directamente con ella Le pueden mandar a su Instagram o lo que sea Mándame un email, ¿sabe? Info.com Está puesto debajo de todas formas Hay un montón de modelos Así que los interesados pueden utilizarlo Bueno, hola, hola, hola Ya veo que hay 27 personas conectadas Ya me tengo que repeinar la barba Entonces, eso era lo primero Lo segundo Quiero agradecer que el otro día Cuando hice el directo Uno Espera, es una cosa que me olvidé hacer Que es muy importante hacer Es pasarle un trapito a la webcam Ok No me van a ver durante un segundo Ya estoy Ok A lo mejor se me ve mejor O no, no lo sé Ok Y otra cosa que quería agradecer El otro día cuando hice el directo Uno de los auditores O espectadores O seguidores Como se llame Hizo una donación A través del super chat Y el super El super sticker ¿No? Pues una cosa abajo aquí Para que lo vean Aquí Ok Está aquí Ok Abajo del chat A la derecha Tiene un dólar Una señal de un dólar Y allí puede hacer una donación Yo Cuando me dijo eso No le voy a decir el nombre Pero le agradezco Yo no sabía Como otros youtubers Trabajaban Y me pareció bien Pero de una cierta forma Poco ética Porque muchos Solo contestan a la gente Que hace una donación De super chat Y yo no estoy de acuerdo Con eso Yo Mi filosofía de youtube Es ayudar a la gente Que me sigue ¿No? No es decir Si me pagas Te contesto Y si no No te contesto ¿Por qué? Porque Para eso Yo tengo cursos en vídeo Hago cursos Atrás de Skype Cosas así Para eso Esa gente Que una cosa personal Le atiendo Y me paga ¿No? Y youtube Hacer un Un directo Diciendo Háganme la pregunta Que tú quieras Y luego contestar Solo a los que pagan No me parece ético Obviamente Estoy muy Muy agradecido Los que puedan hacer una donación Y los que no puedan Pues también le agradezco Seguir mis directos Seguir mis vídeos Porque gracias a ellos Pues sigo con el canal No que youtube pague mucho Pero bueno El placer de comunicar De hablar Y todo es lo que Más valoro ¿No? Entonces los que quieran O puedan hacer una donación Lo agradezco Y los que no puedan Pues les agradezco Igualmente estar aquí Entonces voy a empezar A leer Lo que pone la gente Aquí Para ir contestando ¿No? Primero buenas noches Otra vez a todos Entonces Bueno JD Ni sé que está ansioso Buenas A ver Vamos a pensar Aquí Pues Ya estoy aquí Pregunta Buenas barbas De sabiduría Opinión sobre la Nikon De 3500 Bueno Esa opinión Ya la tengo en el canal Y aquí hice una review De esa cámara Puedes buscar en el canal Que allí ya tengo Una review De 3500 Es una buena cámara Para empezar Sin duda Me parece muy bien ¿No? Ok Manuel BR Dice Es número Uno en venta Para empezar Es algo más ¿Cómo la ves? Bueno Lo de número uno en venta Depende en qué país Depende en muchas cosas Pero lo que sí te puedo decir Que yo no recomiendo Los objetivos 18-140 O 18-200 Si se compra una cámara Reflex Es para poder cambiar De objetivos Y tener objetivos Especializados Si tú Usas un objetivo Que abarca mucho Al final Que mucho abarca Poco aprieta ¿No? Entonces Yo no recomiendo Esos objetivos Sino Mejor Comprarte Cuando puedas Un 17-50 Milímetro 2.8 De Sigma O de Tamron Porque el de Nikon Es muy caro Si te sale de presupuesto Y ahí tendrás Mejor calidad óptica Que esos objetivos Muy largos ¿No? Si tú realmente Lo que buscas Un objetivo Con un zoom Muy amplio Pues entonces No debía plantearte Una reflex Sino comprar Una cámara bridge Ahí está Miguel Ángel Roldán Hello Hola ¿Cómo está? Sinue López Hola Eric Hace tiempo Que estoy En este dilema Es mejor Comprar un Olympus 5D Mark 2 O la 10 Mark 3 Gracias Saludos Desde Ochaca México México Para mí Es súper complicado Los nombres En México Porque Tienen tantos X Y tal Que ni sé Cómo se pronuncian Pero bueno Yo espero no haber Ofendido a nadie Diciendo mal el nombre ¿No? Bueno Pues Yo te voy a decir Que para mí La 5 Mark 2 Es mucho mejor Que la Mark 3 El estabilizador Es mejor El sellado Es mejor La construcción Es mejor Es más En mano Es más cámara Y ahora está No sé cómo será en México Pero en Europa Está de súper oferta Y yo creo que es Una gran oportunidad Yo prefiero Aunque sea un modelo Que tiene 5 años Que es Para mí es mejor Que las 10 Mark 2 A ver A ver Ahí Hola desde Francia Bonjour Bonjour Vale la pena Pasar Pasar De una M5 Mark 2 A una M1 Mark 2 Últimamente He hecho Fotos de pájaros Que No sé lo que es Que son difícil De pillar Bueno Entiendo que son pájaros Que comen Las avispas Entonces Yo Yo por mí La 1 Mark 2 Es un camarón Yo uso la 5 Mark 2 Pero también He hecho demostraciones Para Olympus En Francia Durante 4 meses En el 2018 Con la 1 Mark 2 Y para mí Es un camarón Sobre todo Si tú vas a estar Si tú vas a estar en situaciones De mucha humedad Frío Si no Sería porque Es más agradable El tamaño Quizás Pero si no Yo Si ya tiene una 5 Yo no sé Yo por ejemplo Ahora mismo Yo tengo 2 5 Mark 2 Y quizás Si pasara superior Compraría la 1 Mark 3 Pero Ahora el precio De la Mark 2 Está súper bien Entonces ahí Hay un dilema No sé muy bien Qué decirte Sino que Si necesita acción Si no Yo seguiría con la 5 JD La 5 Mark 2 Es más económica Que la 10 Mark 2 Si usas video Trae 4K Es cierto Que Si te interesa El 4K La 5 Mark 2 No lo tiene Pero yo Por ejemplo Yo trabajo en Full HD Entonces No No me supone un problema Pero como cámara De fotos Creo que vale mejor La 5 me gusta más Sería solo porque Quiere el 4K Y era por la 10 ¿No? Allí Ok Estimados ¿Cómo estás? Bien Hola Luis Cote Hola Gracias Aunque En México Es un poco Más cara La 5 Mark 2 Ah Ok No sabía Buenas noches Maestro Bueno Siempre me dicen Maestro Yo no soy maestro Soy el simple fotógrafo Pero bueno Agradezco que valoren Mi trabajo La verdad Eh Se oye Se escucha súper bien Bueno Gracias por Y me olvidé preguntar Cierto Pero viendo que Algunos ya contestaban Dije Me estarán oyendo Juan Diego Buenas tardes Eric Espero que esté muy bien Pues si estoy bien Gracias Y mi pregunta es La siguiente ¿Cuál es mejor Cámara para iniciar? La Canon M50 La Olympus M10 La Lumix G7 Una Nikon D7500 Reacondicionada Bueno Es que el concepto De empezar No sé Sería más Para mí El concepto De empezar Es solo Si no sabes Si te va a gustar La fotografía Porque a mejor La cámara O más posibilidades Pues a mejor Siempre Siempre Que tú la puedas Pagar Obviamente Pero de las Que tú me dices Yo diría La Olympus La M10 Mark 2 O Mark 3 Está muy bien La G7 Ya es Otro paso Más arriba Y la D7500 También Otro paso Más arriba Pero La D7500 Viéndola Como reflex Porque ahí Funciones Que tienen la mirrorless Que no tienen Una reflex Así que yo De la lista Me gusta La Olympus La Lumix La Canon Está muy bien Por el precio Que tiene Pero la gama De objetivo M De Canon Está limitada Aunque Sigma Está empezando A sacar una línea De montura M Para Canon Pero Ahí la decisión Es difícil Porque pone Cosas muy distintas ¿No? La Yo descartaría La D7500 ¿Por qué? Porque Los objetivos Van a estar Objetivos Pues quizás Más caros Aunque hay Gama de todo ¿No? Pero yo Personalmente Ahí es complicado Tu pregunta Me tiene ahí Un medio Ahí colgado Yo Escogería Probablemente La Olympus Pero no porque Soy usuario De Olympus Pero que veo Las funciones Que tiene Está súper bien Yo creo que No sería para empezar Sigo para empezar Y seguir Realmente ¿No? Otra D Qué guapo Pues muchas gracias Mira el bigote Todo alineado Y todo Súper bien Eric Saludos Santiago Pues saludos Desde México Hola ¿Cuándo harás Una review Del disparador Godox TX2 No XT2 Que lo tengo aquí Por cierto Ahí Como lo ves Aquí Tengo aquí XT2 Ok X2T X2T XT2 X2T O sea Mira Tú pones TX2 Yo digo XT2 Y X2T Entre los dos Vamos bien ¿Sabes? Y tengo también El otro Que no sé Dónde está aquí Aquí está El X Pro No sé Lo tengo que hacer Pero sí Haré una review De esto Porque Varia gente Ya me ha preguntado Personalmente Te puedo adelantar Que me gusta más La pantalla De este Ok Del X Pro Pero el X2T Me gusta más En el sentido Que tiene una pantallita Igual Que te da la información Pero tiene la zapata Encima Y Si quiere montar Un flash encima Te lo permite O por ejemplo Si tú tienes Dos sistemas de flash Y quiere montar Otro disparador encima Lo puedes hacer Con este Los dos van igual de bien Pero haré una review Lo prometo Ok Dos metros de distancia Ustedes Sin problema Están muy lejos No hay problema Ok Ricardo Buenas tardes Eric Saludos desde Colombia Saludos Saludos Ricardo Lian Flores Saludos desde Texas Hola 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 Eric Saludos desde México Hola Iván Patricio Callado Saludos desde Argentina Pues saludos Saludos A ver Iván Eric Buenas tardes Tendremos que ser optimista En ese momento Lo fotógrafo Ya que ahora Cero ingreso Bueno Hice un video Sobre Como sobrevivir Al virus Justo a la situación Y yo creo que Lo que va a ocurrir Para los fotógrafos Es replantear muchísimo La forma de trabajar Porque Por ejemplo Yo ahora estoy trabajando Con fotografía Hay sitios Que si se puede ir Por ejemplo Yo he hecho videos Para inmobiliarias Estoy haciendo fotos De productos Obviamente Mi canal YouTube Y tal Aunque yo tengo La peculiaridad De como tengo Una hija Con discapacidad La tengo dos días Conmigo Y luego dos días No la tengo Entonces Me tengo que organizar Mucho a nivel de trabajo Por eso estoy publicando Poco en YouTube Comparado con otros YouTubers Que aprovechan Que están encerrados Para publicar Pero yo creo que Lo que se va a cambiar Mucho Va a ser la forma De trabajar De los fotógrafos Obviamente El que era Fotógrafo De sociales Y tal Va a ser complicado Porque mucha gente Va a hacer eventos Pequeñitos Y eso le va a limitar Pero Hay que replantear La oferta En casos sociales Por ejemplo Ofrecer Hacer retratos De pareja Entonces ya Muchos sitios En España Por ejemplo No hay problema En ir ya Hacer unos retratos A una pareja Que ellos estén juntos Y a más de dos metros De ti Tú pones mascarilla Y yo no Para la foto Pero están lejos Y plantear ese tipo De cosas O retratos A domicilio O cosas así Replantear un poco La cosa La forma de ver Y muchas empresas Ahora están pasando A vender online Porque mucha gente Se ha dado cuenta Que era práctico Vender online Pero no hablo De negocios Como Amazon Hablo de negocios Locales Que puede ser Un restaurante Que puede ser Una tienda De zapatos Lo que sea Esas tiendas Van a necesitar Fotos de productos De buena calidad Entonces Ahí tiene Nuevo tipo de cliente Así que yo Si creo Que hay posibilidades Pero hay que reinventarse Marcos Ah que acabo de hablar contigo Hace un rato Por Facebook Pues bienvenido aquí Muchas gracias por venir Ah que bueno Aquí tenemos a Claudia En directo Que dice ¿Cuándo haces otro directo Con Claudia Reyes? Que ha visto Que te ha comentado Porque ahora no está aquí No está delante de la pantalla Hicimos un directo Con Claudia Reyes A ver cuándo hacemos otra Pero ha visto Claudia Que he hecho He hablado de tus mascarillas Empecé el directo Con las mascarillas Y por cierto Claudia ha montado Una página De OnlyFans Donde tiene Un montón De fotos suyas Personales O fotos Que hemos hecho En sesiones El otro día Enseñé ese tipo De fotos De esa sesión Por ejemplo Que hicimos Y que Hay fotos Que ya no No se pueden Enseñar En redes sociales Entonces Ese tipo de fotos Pues La tiene En una página Que se llama OnlyFans Y allí La puede La pueden ver Si quieren Aquí 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 Está La A ver La voy a desplazar Aquí Pueden seguirla En OnlyFans.com Barra Claudia Reyes Gracias por la pregunta Claudia Y hasta pronto Para un directo Ok Ah Comentario De J de Claudia Reyes Es la mejor Pues de eso No hay duda No hay duda De hecho Seguramente Muchos preferían Que tuviera ella Que yo O sea Yo soy consciente Del tema A ver David Buenas noches Eric Desde Madrid Buenas noches David J de Me encanta A todo el mundo Le encanta A ver Buenas noches Eric Saludos De México Hola René Saludos Buenas noches Santiago Tengo casi 50 años Tengo casi 50 años Pero quiero iniciarme En la foto profesional Por una actividad paralela ¿Crees que es muy tarde para mí? ¿En qué retos voy a enfrentarme? Bueno Mira El que creó el KFC El que entró aquí Fried Chicken La tienda de pollo frito Tenía 63 años ¿Vale? El que montó el McDonald's También tenía no sé cuántos años Cuando montó el McDonald's La edad es irrelevante Irrelevante El tema es Que tú Tengas los conocimientos La pasión Las ganas Y que busques tu mercado Obviamente hay gente Que a lo mejor va a decir Sí Pero igual que me pasa a mí Alguien A lo mejor unos jóvenes Que se casan con 23 años Y dicen No Pero queremos un fotógrafo Que sea joven como nosotros No queremos un tío como Eric Yo tengo 53 No queremos un tío como Eric 53 años La barbama es un poco mayor Pero aquí no hay arruga Que conste Entonces claro Pero eso es buscar tu mercado O sea No Fotos de producto O tal Hay gente a lo mejor Va a valorar mucho tu edad En el plan De que te van a ver quizás Más responsable No que un joven No puede ser responsable Ojo Hay de todo Hay viejos irresponsables Y jóvenes muy responsables Pero quiere decir que Es tú buscar tu mercado Realmente ¿Sabes? O sea No creo que tenga más problemas De todas formas Tengo un vídeo Busca en mi canal Que dice Si quieres hacerte profesional Fotógrafo profesional Mira este vídeo primero Entonces échale un vistazo Y ahí cuento unas cuantas cosas Que hay que tener en cuenta Miguel Arriaga Arriaga Perdón ¿Cuál es la diferencia Entre 24mm 2.8 pancake Y 24mm 1.0 de Canon Notaré diferencia Al ser principiante? Bueno La luz es la misma Para el profesional Que para el principiante Y alguien que es observador Que tenga experiencia Como fotógrafo O no Verá si hay más o menos nitidez Más o menos caída de luz En los bordes Viñeteado Esa cosa Los pancakes Están pensados Para viajar Porque son pequeños Pero la calidad óptica Suele ser peor Así que A f8 va muy bien Pero a plena apertura Suelen tener Una falta O menos nitidez Realmente Si tú lo que buscas Es el precio El volumen El tamaño Pues el 2.8 Estará bien El pancake Pero si puede Yo creo que un 24mm 1.8 Puede ser mejor Pero Esa es la generalidad Ojo Esos dos modelos No los conozco Tiene que ver Luego Si uno es USM Que es Ultrasonic sound Motor O no sé qué Uno que no hace ruido Y el otro Si o no Porque Hay que ver la construcción También Si uno es todo plástico Si lo toma metal Todo No es solo La apertura y tal Escoge el que Cuadre más Con tus necesidades Realmente Y si solo puede Permitirte el más económico Pues el más económico Y con eso Aprende a conocer Sus límites Y trabaja dentro De esos límites No hay problema Ricardo Becerra Eric ¿Cómo le parece Esta combinación Nikon D5600 Y objetivo Sigma 1750 2.8 Pues me parece Muy bien Una buena combinación También tiene la opción Del Tamron El Tamron 1750 2.8 Personalmente Me gusta más Tamron Que Sigma Ok ¿Por qué? Porque Sigma Son buenos objetivos A nivel de calidad No tengo nada que decir Pero no están pagando La licencia De Royalty De ingeniería A Canon Y a Nikon Y hace que ha ocurrido Varias veces Canon y Nikon Se mosquean Sacan un firmware Nuevo Y tu Sigma Deja de funcionar El autofoco Y la comunicación Con el cuerpo De la cámara Y Sigma Se desentiende El problema Salvo que esté en garantía Entonces te actualizan El firmware Pero si no te queda colgado Con un objetivo Que ya no sirve Y por eso me gusta más Tamron Que Sigma Y nunca pondría Mucho dinero En un Sigma Por esa razón Pero Porque ha habido En Google Mi Sigma Deja de funcionar El autofoco Cuando cambia de cámara Pues ahí está la respuesta Es una búsqueda Pero si no Usar un Sigma Un Tamron 1750 2.8 Es una prioridad Comparado con el Con el objetivo De Kit A mí me parece Oscar ¿Dónde vives Erick? Pues yo Actualmente Estoy en Tenerife En las Islas Canarias Geek Total Saludos Consulta Para iniciar la fotografía Nikon D5600 O Fujifin XT200 Espera Vuelvo ahora Te enseño una cosa Ay Mi cabeza Aquí la tengo La XT200 Le estoy haciendo La Le estoy haciendo La La review Y Estos días La voy a publicar Así que Sabrás mi opinión Sobre la XT200 Para mí está muy bien Ok Yo Entre las dos Que tú citas Creo que Empezar Me gustaría más Empezar Por la Por una Así Que por Una reflexia Por las fechas Que estamos Ya Y la evolución Del mercado Y del material ¿No? A ver Saludos Erick Le gusta Un gusto Ver tus directos Espera un segundo A ver Ayúdame Por favor Estoy por Comprarme Una Nikon De 7500 Pero al Mismo Precio Tengo La 80D De Canon Quiero La Cámara Para Eventos Muchas Gracias Bueno Yo creo Que en ISO Alto Porque Yo no soy De ISO Alto Pero Mucha Gente Cuando hace Eventos Necesita ISO Alto Porque No Quiero Usar Fly Y Todo La Nikon Va Muchísimo Mejor A ISO Alto Que La Canon Eso Yo te lo Digo Ya Entonces Eso Yo creo Que jugaría Mucho A favor De la Nikon Ever Santi Vanes A ver Que dice A ver Que No se Que Esta Diciendo No se Si Circular Para mi Era Circular Polarizer Pero no Veo Que es Otra Cosa No se Lo que Quiere decir Este Hombre A ver Manuel Ricardo Saludos Siempre Te sigo Un abrazo Desde Venezuela En Baltimore Excelente Ok Ok Pues Saludos Gracias por Saludar A ver Jesús Antonio Perdón José Antonio Hernández Salazar Señor Señor Eric Señor Eric Puede ser Eric Señor Eric Solo falta decir el don Don Eric Eric Me puede tutear y todo ¿Qué tal es El enfoque automático De la Olympus 1 Mark 2 Para deportes? Muchas gracias Pues el otro foco De la 1 Mark 2 Va realmente bien Tiene Va mejor Que lo que yo tengo Que la La 5 ¿No? Realmente yo creo Que está súper bien Pero como siempre Es un tema Todas las mirrorless Tienen un poco De problema Con poca luz Si tú dices Que es un deporte En situación muy oscura Para lo mejor Puede ser Que no sea perfecto Pero va realmente bien Ese otro foco Yo creo Aurelio Hola Eric Es siempre un placer Escuchar tus videos Y tus directos Tanto en español Como en francés Saludos Desde Monterrey México Muchísimas gracias Pues saludos Lo tengo en inglés También si quieres Practicar A ver Tecnomine Hola Eric Muchas gracias Hace poco Compré la Sony Alpha 6600 Para mi Es video de YouTube Y estoy muy feliz Gracias por tu recomendación Pues yo estoy pendiente De probarla A ver cuando Me pueden pasar una Pero me gustaría Probar mucho La A6600 Muchísimas gracias Por comentarlo Lucas Hola Eric Saludos desde Argentina Tengo el lente 70-300mm Lo uso Para retrato Y paisaje Me das alguna Recomendación Sobre el objetivo El uso de luz Natural y artificial Gracias Uf Esa es una pregunta Muy extensa Primero a mi Me extrae mucho Que use ese objetivo Para Para paisajes Porque es muy estrecho Obviamente El paisaje No tiene por qué ser Gran angular Pero es una pregunta El usar más Un angular Recomendaciones Sobre ese objetivo Pues no No lo conozco En particular Este O sea Lo conozco así Pero no lo he usado Personalmente ¿No? Entonces Realmente Las recomendaciones Son las mismas En paisaje Observar De dónde viene La luz O sea Si tú quieres Dar relieve A un paisaje Siempre es mejor A última hora Del día O a primera hora De la mañana Porque el sol Al ser rasante Te va a marcar Todos los relieves Y todo Va a dar más volumen Si tú vas al mediodía La luz rellena Todos los agujeros O todos los relieves Si la foto Parece más plana Sería un poco Eso la recomendación En paisaje Si tú hablas De luz natural Y en artificial Pues no Luz artificial En paisaje Es raro tener un flap Para iluminar Todo un lugar Y en lo que es La El uso de flash Eso es muy extenso Contestarte De todas formas Si te interesa Yo tengo Un curso Varios cursos En vídeo En mi sitio web En erigibo Punto com Barra Cursos online Debajo del vídeo Hay enlaces De mi web Y allí Tengo cursos Que explican La técnica Y todo Para usar Luz Con flash Fuera de cámara Y todas esas cosas Árgel Guevare Hola Desde México ¿Qué objetivo Recomiendas Para un fotoreportero Sin tiempo Para cambiar De objetivo Porque Tus Porque los Fotografiados No se detienen Bueno Tienes dos opciones O usas Una focal fija Hay gente Que dice Si pero Entonces si pasa Un poco lejos O tal Puedo ajustar Con el zoom Pero se tarda mucho En mover un zoom Se tarda más En dar un paso Adelante O un paso Atrás Entonces En ese tipo De fotoreporteros Muchas veces Se usa Focales fijas Pero si no El arma Típica De reportero Es El 17-35mm Sea en Canon O sea En Nikon Lo típico En full frame En APS Pues tu calcula El equivalente Pues divide por 1.5 En Nikon O divide por 1.6 En Canon Y te da un poco La focal Que sería ideal Pero en prensa Es muy habitual Trabajar con un 16-35mm En reportero Pero hay gente Que luego dice Si pero La gente No siempre está Tan cerca Entonces Esta es la opción Del 24-70mm 24-70mm En full frame Calcula Quita un poco Al final Si un 17-35mm Se te va a acercar Más o menos A un 24mm No, no tanto Pero bueno Será como Un 20 y pico 24-60mm Una cosa En un APS Pero esos Son los dos objetivos Que se suele usar Muchísimo ¿Sabes? A ver A ver El Arriaga Saludos Desde Chile Acabo de Terminar De ver Los 132 Videos De trucos Y consejos Ay mi madre Muy daitico Aprendí muchísimo Muchísimas gracias Por verlos todos La verdad Que yo ni me acuerdo Cuando tenía Tengo 132 Videos En serio No puede ser No sé No sé No tengo ni idea De cuánto tengo No puede ser Que tenga tanto De trucos del mes No sé O será el número De trucos No sé Pero bueno Muchísimas gracias Por haberlos visto La verdad Hola Eric Buenas noches Hola Baracuda Pablo Daniel Hola Eric Saludos desde Tabaiva Más cerca Imposible Porque yo estoy Estoy por Barranco Grande Entonces estamos al lado Mira Hola Miguel Alonso Miguel Alonso Buenas Eric ¿Qué cámara comprarías Tú a día de hoy Para uso profesional En social Sin tener en cuenta Si tienes otro sistema Mojate Y di modelo de cámara Gracias Yo ahora mismo Depende Es que depende O sea Yo personalmente Ahora mismo Compraría mi Orles Ni plantearía Una reflex Y entonces yo Seguiría con lo que yo tengo Que estoy usando La Sol Impus La OMD 5 2 Pero no es ideal Con poca luz Si hay acción Si no hay acción No es un problema Pero yo he hecho boda Con eso sin problema Yo quizás Miraría del lado Para lo que estoy diciendo Del lado de Fuji Yo probablemente Compraría Una X30 Una XT3 O la XT4 Que estoy pendiente De probar Yo miraría En Fujifilm Probablemente O quizás Sony Ok Si el dinero No es importante Pues tiene más opciones Por ejemplo En Nikon Pues la Z6 La Z7 Pero ya hablamos De mucho dinero O en Sony Estamos hablando De también Mucho dinero Si tú vas Un Alpha 7 III Aunque ha bajado mucho O Alpha 7 IV R4 Pero En Sony Quizás miraría Un Alpha 6400 O la Alpha 6600 Porque yo creo Que el estabilizador Es súper importante Tenerlo Por eso Olympus Me gusta Fuji La XT4 Que quiero probar Tiene estabilizador Y en Sony Pues la Alpha 6600 Al tener estabilizador En APS-C Si va en full frame De Sony Pues tiene estabilizador En el cuerpo Entonces Ya más o menos Te digo eso Más o menos Pero No es mojarme O contestar No hay problema A ver ¿Cómo podrías Proteger tu cámara En tiempos de COVID ¿Cómo puedes Desinfectarla? Bueno Hay un alcohol Que se llama No me acuerdo Como se llama Un alcohol Que tú lo puedes pasar Por fuera Y también Depende a qué distancia Va a estar la gente De la cámara ¿Sabes? Yo creo que Con pasar Al llegar Primero dejarla un tiempo Y yo le pasaría Un trapito húmedo Con alcohol En las partes Donde se puede pasar Y sobre todo Lavarte tú bien Las manos Antes de agarrar Tú llevas siempre Un gel contigo ¿No? Y te pasas la mano Antes de tocar la cámara Para tú no contaminar Por lo menos Tú no contaminar Tu cámara O sea Sería para empezar eso A ver Hola Desde Tijuana México Tengo una 800D Después del lente El kit Compré un 50mm 1.8 ¿Qué lente me recomiendas Para seguir en retratos? Bueno El 51.8 La otra opción Sería comprar Un 51.4 Que tiene Mejor Mejor Enfoque Mejor construcción Más nitidez Mejor calidad óptica Pero si no 50mm En una PSC Es la típica La típica lente De retrato Yo seguiría Con esto De momento Hola Marcos Hola Eric ¿Cuáles ves mejor? Olympus EM1 EM3 EM5 Me interesa Por el tema De la Superfoto De cara a bodegones A los que tendré Que hacer Varios crops Bueno La resolución De la Es que A ver La EM1 La EM3 Es que Es que Es que No existen De la EM1 Mar 2 O Mar 3 La EM5 Mar 2 Mar 3 O la EM5 Mar O la M10 Se supone Que tú querías De decir La EM5 Mar 3 O la Mar 2 O la EM1 Mar 2 No lo sé Yo creo que Van a ser lo mismo Porque en el sentido Tú Si pones la Superresolución Van igual de bien En las dos Pero en la EM1 La Superresolución Sube a 80 Megapixels En En RAW Y en la EM5 La que tengo Sube a 64 Megapixels En RAW Pero yo creo Que ambas Son totalmente Suficientes Yo Para ese tipo De cosas Gastaría Lo mínimo Porque ambas Van a tener Un buen resultado ¿Saben? Alor Barracuda Hola Eric Buenas noches ¿Qué te parece Este objetivo? El Suico Olympus El 12100 F4 IS Pro Bueno Yo creo que es un buen objetivo Pero hay que entender Para qué está pensado Este objetivo Está pensado Para el que Va a viajar Y solo quiere llevar Un objetivo Porque a mí Esos objetivos Que abarcan muchos Que es un 24 200 milímetros A mí No me gustan nada Porque Que no tiene tanta Cálida óptica Pero a veces Tiene que decidir Qué es mejor Sacrificar un pelín De calidad óptica Que a veces Se puede recuperar En postproducción Añadir un poco De nitidez Lo que sea O corrigir Un vignetado Lo que sea Y tener un solo Objetivo para viajar ¿No? Pero si no es Para viaje Yo no lo consideraría Compraría mejor Un 1240 Que tengo aquí ¿Sabes? Un 1240 Y si de vez en cuando Necesita algo más largo Tiene el 40 150 del pobre Como llamo yo Porque vale 150 euros Y no los mil y pico De la versión pro Que es un 2.8 Ese no lo es Y con eso Yo hago todo O sea Realmente El 12100 Solo Si realmente Lo piensa para viajar Yo lo veo así Oscar Tengo la Nikon Coolpix P1000 Pues hizo una review De esa cámara Es la primera Coolpix Que me ha gustado Porque todas las demás Tenían problemas De autofoco Y esa sí Me ha gustado Pregunta Saludos Saludos de C Se cortó Diego A ver Saludos desde Argentina Pues saludos Diego Juan Diego Muchas gracias Eric Saludos de Colombia Pues saludos A ver Tony Saludos Ah Sí Oscar Usa su Nikon P1000 Para pájaros Y para la luna La luna Me hace gracia Yo he hecho Un par de fotos De la luna Una vez Para ver como era Pero yo nunca he entendido Que la gente Haga fotos de la luna Cada mes O sea No lo entiendo Porque la luna Se enseña siempre La misma cara A veces es un poco Más torcida Así o así Pero es la misma cara O sea Con girar tu foto Tiene la misma foto Pero bueno El que le gusta Pues ahí a él Pero yo no O sea Es algo que no me ha apasionado Nada La foto de la luna Gustavo Croque Buenas noches ¿Cuándo haces una foto De barrido? ¿Por dónde ves el sujeto? ¿A cuál estás siguiendo? Porque al hacer la toma Queda bloqueado la pantalla Y el visor Pues que depende Con qué cámara A ver Es que es una buena pregunta Eso Es cierto Como yo estoy En mirrorless No tengo El No se me bloquea Es súper raro Lo que estoy diciendo Es cierto Pues no No se ve No se ve Me acuerdo Ahora que tú dices Cuando ya tenía la reflex Tú empiezas el movimiento Tú aprietas Y sigue el movimiento Pero tú ya no estás mirando Tú realmente Sigue tu instinto Ya no lo ves Es totalmente cierto No, 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 no Es que tienes razón No se ve No se ve Hola Eric Felicidades por tu canal Lo disfruto mucho ¿Qué flash me recomiendas? Tengo una Z6 Soy aficionado Y busco algo Más bien pequeño Un abrazo Desde México Pues en principio Te ha hecho un buen regalo Con el Con el Con esa cámara A ver Estoy aficionado No dijiste Principiante Dijiste aficionado Perdona Pues yo A mí me gusta mucho Todos los que son Godox ¿Sabes? Si tú quieres gastar mucho dinero Hay ese Godox El TT600 Pero no es TTL ¿No? Si tú quieres uno TTL Hay su hermano mayor Hay un 860 V2 Me parece Y luego creo que había otro Pero yo Hoy en día Recomiendo Godox Los ojos cerrados Sé que en algunos países Tiene otro nombre Que Godox No me acuerdo Eso en Estados Unidos Por ejemplo Existe bajo varios nombres Aunque yo ese Lo compré en Estados Unidos Pero bueno Pero yo miraría La gama Godox Que los precios Están súper bien La calidad súper bien La verdad Pregunta ¿Cuándo conviene Fijar la exposición? ¿Cuándo? Pues mira Busca Tú me refieres Fíjalo La exposición Bueno Tengo un vídeo En el canal Que se llama Exponer en manual Hacer foto en modo manual Y ahí explico Todas esas cosas Échale un vistazo Que ahí está Todo explicado A ver Jorge Jorge Cristian Lobos Hola Buenas noches Eric Muy buen canal Te sigo hace tiempo Como usuario de Olympus Quería preguntarte Dos cosas ¿Qué diferencia De sensor Hay entre la OMD1 E1 Mark III Y la 5 Mark III Yo creo que es el mismo sensor De memoria Creo que es el mismo La diferencia De la mía Por ejemplo La 5 Mark II Tiene un sensor 16 megapíxeles Pero la 1 Mark II Y Mark III Creo que tiene el mismo sensor Que es de 20 millones De píxeles Y yo creo recordar Que es el mismo Que no hay diferencia De hecho Olympus No tiene muchos sensores Lo que pone Pone más funciones O algunas cosas Un poco mejor El estabilizador Un poco mejor Pero los sensores Durante un tiempo Eran todos los mismos De 16 megapíxeles Luego pasaron a 20 Y son los mismos A ver Hola Mr. Geek Ok Hola Ignacio Manuel Ricardo Venezolano de Baltimore Un abrazo Excelente Saludos José Guillermo Hola Eric Soy usuario De la EM5 Mark II Por dos años Estoy encantado Con la cámara Le da batalla A todo Mi pregunta es Vale la pena Hacer el salto A la EM5 Mark III Saludos desde Perú Bueno felicidades Porque es complicado Tener Olympus En Sudamérica Porque a menos Que lo compré En Estados Unidos Y tal Olympus Igual que Fuji Y tal No están distribuyendo En estos países En esas zonas Y en África tampoco Y tal Hay muchos países Donde no distribuyen Incluso Olympus Deja de distribuir En Corea del Sur Porque no era Un mercado rentable Pues yo personalmente Yo no actualizaría No pasaría A una EM5 Mark III Si tú quieres subir Yo pasaría A 1 Mark III O 1 Mark II Y tampoco El salto 1 Mark II Salvo que sea Para cosa de acción Tampoco Lo veo necesario Pero la EM5 Mark III Está bien Para el que va a comprar Su primera Olympus Pero si no Si tú ya tienes Una Mark II Yo no pasaría A superior Personalmente Y yo no lo voy a hacer Ramiro Solis Saludos desde Monterrey México Hola Saludos Ya estamos Más de 100 personas Aquí viendo Hola a todos Que no me di cuenta Y hablo uno por uno Y no me di cuenta Pero veo que mucha gente Te ha interesado en Olympus Un día debería ser Un directo especial Olympus Me lo plantearé Los objetivos Suico Que son Olympus Sirven para los dos Aunque vi que Los Panasonic Pierde Pueden servir Para Olympus también Bueno Todos los Micro 4 Tercios Sirven En cualquier cámara Micro 4 Tercios Pero ojo Cuidado Tanto Olympus Como Panasonic Tiene funciones Que funcionan Solo con sus objetivos Por ejemplo En Olympus El Focus Stacking Te va a funcionar Solo con objetivos Olympus Y hay otra cosa En Panasonic Que hacen lo mismo Así que por eso A mi no me gusta Mezclar Si yo Tengo una marca Salvo algunos casos Por ejemplo Aquí tengo Un objetivo Sigma 19 milímetros Para Micro 4 Tercios Para Micro 4 Tercios Pero cuesta muy poco Cuesta 150 euros Este Y lo tengo así Pero Yo prefiero Estar dentro De la marca Salvo que Es algo Que tú quieras Por ejemplo Sé que Panasonic Tiene un objetivo Un 42.5 milímetro Que a mucha gente Le gusta Pero yo prefiero Comprar un 45 milímetros De Olympus Que quedarme En la misma marca Pero si son compatibles Pero ten en cuenta Que hay funciones Que a lo mejor No te van a funcionar Y la quería Ignacio Estimado Eric Hace 20 días Que comencé Con el Black Friday 2019 Le he disfrutado muchísimo Y he aprendido Un montón de cosas Pues Ignacio Muchísimas gracias Lo que hice El Black Friday 2019 Es que Yo hice una oferta De todos mis cursos Que están en ericgbook.com Barra Cursos online Y allí Hice un pack De todos mis 17 Cursos de vídeo Y lo he dejado Puesto Por eso sigue Puesto Black Friday Y hay gente Que sigue comprando Porque te ahorras Un 55% Pues Ignacio Muchísimas gracias Por haberlo comprado Y me alegro mucho Que te gusten Trinidad Encinas García Saludos desde Sonora México Pues Sonora Es gracioso Pero yo nunca Había oído el nombre Pero Acaba de salir en prensa Que un actor Porno Español Ha sido arrestado Por Negligencia O como se llame O asesinato Indirecto O como se llama Por usar El veneno De un sapo Que se encuentra Solo en Sonora Y que ahí Tiene efecto Alucinógeno Y un fotógrafo Justamente Se murió Probándolo Con él Hasta entonces Sonora Y ahora Acabo de ver El nombre Sonora Y hoy justamente Oí la noticia Del sapo De Sonora No sé No sé Si conoces Algún sapo De ahí Pero bueno Gente fea Y por todas partes Pero me refiero Al sapo El animal Ok Muchas gracias Por su recomendación Elegir Saludos La pregunta es Por su recomendación Elegir Ah ok Te cobraste La M10 Mark III Pues muy bien Muy bien Me alegro Que la haya elegido Y espero que te guste Lee bien los menús Que son complicados A ver Ricardo Becerra Hola Eric ¿Es posible utilizar El disparador X2T Con un Godox TT350 Viene para Olympus Para Olympus Sí, sí Perfectamente Sin problema Obviamente Tiene que tener El X2T Para Nikon Ok Ah El que te viene Es para Olympus Y para Sony A ver El flash Que te viene Es para Olympus Pero el disparador Entiendo que es para Nikon De todas formas Si no va a usar TTL Puede usarlo Sin problema Mi XT2 Lo he puesto Sobre una Sony Hace poco Un curso Uno que vino Con la Sony Le puse el X2T O el X Pro No me acuerdo Que es un para Olympus Y le funciona perfectamente Lo único que pasa es que En ese caso El TTL No le funcionaba Pero si no No hay problema A ver A ver Siguiente Mister Geek Hola Eric Espero que estés bien Estoy muy bien Saludos desde México Santi Villa Buenas tardes Desde Granada ¿Crees que Olympus Tiene tan buen tirón Por la gran gama De ópticas O tan buena calidad O más que las prestaciones Que ofrece Yo quiero dar dos cosas Tengan en cuenta Que en 2019 Y en lo que va De año En 2020 De año 2020 En Japón El número uno En venta de mirrorless Es Olympus Delante de Sony Delante de Fuji Delante de Canon Delante de Nikon En mirrorless Es el número uno Y yo creo que Lo que ofrece Tiene una calidad Relación calidad Precio Que me parece Espectacular Y hay cosas Que fueron lo primero En hacer Y todavía Nadie los ha superado O sea El sistema de limpieza De sensor De Olympus Por ejemplo Fueron lo primero En montar Un sistema Ultrasónico De vibración Y nadie Lo ha superado O sea Y fueron lo primero Yo Mis cámaras Tienen cuatro años Nunca he limpiado El sensor Nunca Nunca Y eso ya Dice mucho Y luego La calidad De las ópticas La relación Calidad-precio Es Me parece Espectacular La verdad Así que yo creo Que es un Todo Y luego La funcionalidad De las cámaras Por ejemplo El Live Composite Que te permite Para hacer Largas exposiciones Una cosa fantástica Tienen El Focus Stacking Fueron de los primeros También a montar Focus Stacking Que te hace una serie De fotos Desplazando el punto De enfoque Y luego Lo monta todo En una sola foto Para tener todo enfocado O sea Macro por ejemplo Es super útil Yo creo que Olympus El mayor fallo De Olympus Es que no se sabe vender Deberían explicar A la gente Que no es necesario Subir tanto los ISO En Olympus Por ejemplo Que siempre la gente Dice No pero que los ISO No suben tan bien Sí pero que no hace falta Tanto Y explicar muchas funciones Que no tienen otras cámaras Y que son fantásticas Y yo creo que es En su mayor fallo No venderse Tan bien como podrían Pero si no El material es excelente Patricio Callado Dice Todos queremos A Claudia Espérense Le voy a hacer una foto De la pantalla Porque yo no sé Si sigue mirando Y le voy a hacer Para que lo vea Se lo voy a mandar Ahora mismo Por Whatsapp Ahí Ahí Hop Está mandado Pues nada Estará encantada Que tengan admiradores Lo dije antes Si le interesan Ha montado Claudia Ha montado Una Una página personal OnlyFans Donde ahí Tiene toda la foto Que Cosas personales Y también fotos De sesiones Que Se ve Más de lo que se podría En redes sociales Y ahí están Por si algunos Están interesados Aquí A ver Blubos 51 Eric Vine a darte Las buenas noches Desde la ciudad De Reims En Francia Y me voy Mi español No es lo suficiente Bueno para seguir Buen fin de semana Gracias a Google LOL Hasta pronto Dominique Lo he puesto A usar el traductor Pues muchísimas gracias Merci Dominique Merci Por cierto Reims Es un apartado De historia Reims Es una ciudad En Francia Y sabe No sé si saben La historia De la Roma Antigua De Remus Y Romulus Que estaban debajo De la loba Y fueron separados Y uno Fundó la ciudad De Roma Que el Remus Que el Remus La Roma Y supuestamente El Romulus O el Remus No El Romulus Fundó Roma Y el Remus Habría fundado La ciudad De Reims En Francia Es lo que se cuenta No sé si es cierto Claudia Patricio Acaba de contestar A ver Ha contestado Con un corazón Diciendo Con Claudia Porque todo el mundo Está reclamando A ver Saludos Desde Brasil Gracias Por la ayuda De siempre Amigo Faber Pues No falo portugués Pero Entiendo un poquillo Y Mucho obrigado Hola Eric Si te prestan Una Nikon D810 Un par de días ¿A qué clase de foto Te dedicarías Con esta clase De máquina? Bueno Para mí Probablemente haría Lo mismo De siempre Si tú me dices Que fuera Una cámara Totalmente Radicalmente Diferente Pues quizás Haría cosas Diferentes Pero para mí Un 810 Es una reflex Más Obviamente Si tiene Sensor Full frame Tiene Bastante resolución Pero No haría Personalmente Yo no haría Algo diferente No sé Yo haría Lo mismo De siempre Otra cosa Que tú me dijeras Mira Te voy a traer Una Analógica Panorámica Sería Un paisaje Panorámico O cosas así Pero si no Yo no haría Nada diferente Personalmente Gonzalo Buenas noches Víctor Buenas noches Saludos Desde SF San Francisco California Alternativas Para hacer Un portafolio Pues Espero que esté bien Porque ahí El tema Del COVID Y tal Está complicado Espero que esté bien Sé que California No sé si está tan tocado Como Nueva York Y todo Pero bueno Y ahora con toda la revuelta Pues ten mucho cuidado Y Estate a salvo Entonces Alternativas Para hacer un portafolio No sé qué quieres decir exactamente Un portafolio Alternativas Del tipo de contenido O la forma de presentarlo Yo tengo dos tipos de portafolio Tengo Sencillamente El Instagram Donde publico cosas Y la gente la puede ver Y luego tengo Cartones Impresos Donde ahí Tengo Un soporte de cartón Y un día No lo saqué No lo tengo aquí a mano Las fotoimpresas Y cuando voy a cliente En persona Ahí enseño Entonces tengo un poco de todo Ahí Tengo productos Moda Retrato Y tal Y normalmente Yo hago lo siguiente Yo organizo mi portafolio En función de Para qué voy a ver el cliente Pongo primero Todo lo que corresponde Al negocio Con el que voy a tratar Si voy a ver con una empresa Para presentar producto Presento foto de producto Pero también pongo el resto Porque después de enseñar eso Dice Ah bueno Tengo también un par de retratos Porque nunca sabes Dónde va a ser el cliente A lo mejor Para presentar producto Y la persona dice Ay pero ese retrato Increíble Justamente Tengo la comunión De mi hija Y me hace falta Unos retratos Cosas así Pero yo para mí Tengo un portafolio Físico La gente le gusta Ver la foto Impresa Impacta siempre más Que una pantalla Porque al principio Yo iba con una tablet Y la gente miraba Más la tablet Que la foto Porque no había Mucha gente con tablet Y ahora Prefiero ir con papel Impreso Porque la gente Presta más atención Y además No se distrae Con otra cosa Ve la foto Pero si quiere Afina un poco Tu pregunta Y yo Contesto Vale Adrián Buenas noches Desde Argentina Hola Adrián Ah Claudia Viene por aquí De vuelta Sin duda Sin tu apoyo Y excelente trabajo No sería posible Todos opinamos Todos opinamos Que eres Un grande Del que tenemos Mucho que aprender Saludos para todos Muchas gracias Que exagerado es Que exagerado Yo soy tan grande Como la gente Me puede hacer grande La verdad Porque yo realmente No tengo nada especial Si no son La pregunta que hace la gente Lo que me pide la gente Que hace que me permite Pueda ayudar O contestar En caso de las sesiones Que hacemos con Claudia Decir que yo soy tan grande No es lógico Porque las sesiones Realmente Si no fuera por ella Pero no hablo De su presencia física Sino de su presencia física Y todo lo preparativo Que crea Claudia Si quieren ver Hay unos directos Anteriores Dos hemos hecho juntos Explicando Cómo trabajamos Y las ideas Que prepara Todo Lo montaje Que prepara Todas esas cosas Hace que luego Para mí Es muy fácil Hacer la cosa Yo diría que tengo Poco mérito Pero bueno Es verdad Que en un trabajo De equipo Es siempre complicado Definir Dónde está la frontera Entre quién ha hecho Quién ha hecho más Quién ha hecho menos Yo creo que es el resultado De una complicidad De una experiencia Y todo Pero muchísimas gracias Claudia Liam Flores He aprendido fotografía Con una Nikon De 3300 Gracias a tus recomendaciones Ahora quisiera comprar Otra ¿Qué me recomiendas Para seguir con la gama Nikon? Gracias Bueno El tema La D3300 No está tan alejada De la gama 5000 Entonces el tema Ya tendría que saltar Una gama Si tú quieres notar Realmente una diferencia Saltar a la serie La gama 7000 Por ejemplo Una 7200 Está muy bien Una 7500 O directamente Una D500 Pero si va a subir De una 3300 A 3500 No va a haber diferencia Casi Unas tonterías Si va a saltar A la 5000 Serie 5000 Tampoco habrá Tanta diferencia A lo mejor Tendrá algo Que no tiene Puede tener un GPS Que no tenía O la pantalla Que se orienta Diferente O yo qué sé Pero realmente Yo realmente Creo que Para ver una diferencia Tendría que saltar Una gama Y pasar a la gama 7000 Manuel Carreño Hola Eric ¿Qué opinas De la cámara Canon 5D Mark III? Bueno Yo opino Que la he usado Durante 6 años Perdón 6 años No 4 años La Mark II 6 años La Mark III 4 años Profesionalmente Para bodas Y todo Para mí Me parece Una cámara Excelente Una buena cámara Yo nunca Le he echado De menos Cuando me pasa Micro 4 tercio Pero si tú Quieres full frame Canon Y no quieres Gastar Lo de una Mark IV Creo que es Una buena opción Sinceramente Ahora bien Tiene que valorar Si tú quieres Canon o no Yo tengo Muchas críticas Contra Canon En el sentido Que yo creo Que no hacen Todo lo que Podrían hacer Pero la 5D Mark III Fue una gran cámara Así que Para mí Sigue totalmente Válida Yo creo Que es una buena opción De hecho Se puede encontrar De segunda mano A precio Muy interesante Asegúrate Del número De disparo Que tiene Si no tiene Demasiado Pero yo creo Que es una Buena opción De cámara Radoslav Saludos desde Artesea De Segre No sé dónde es Lo buscaré en Wikipedia Muchísimas gracias Y pues gracias Por saludar Fernando Serrano Hola Eric Saludos desde España ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Te merece La 77D Gracias por tu Consejo de opiniones Objetivas Muchas gracias Fernando Bueno Saludos desde España También Que aquí estoy En Canarias Aunque hay Canarias Que pueden decir Que España No es Pero bueno No vamos a entrar En debate político Saludos desde España Que aquí estoy La 77D Hice una review La puede buscar En el canal Para mí es una Súper cámara Porque tiene La función Realmente es como Una 800D Con vitamina Es decir que Lo que yo he hecho De menos En las cámaras De entrada De gama O eso es Media gama Pero es Tener separado Botones Como tuve Mi Olympus Por ejemplo Aquí tengo La velocidad Adelante Aquí Y aquí tengo El diafragma Bueno Canon Tiene separado Una rueda Detrás Aquí tengo Una Fujifilm XT200 Y lo mismo Tiene velocidad Y Y Y apertura Entonces Cuando tu entras En una 800D Por ejemplo Si tu quieres tocar Las dos cosas Tienes que apretar Un botón Y usar la misma rueda Y no es tan práctico La 77D Si tiene Dos ruedas Separadas Y además Arriba Tiene una pantallita Que desde arriba Cuando tu estas Con la cámara colgando Te recuerda Como va tu batería Que apertura Que configuración Tiene El ISO Que tiene Y eso Por ejemplo Lo tiene la 5D La 5D Y la 6D La 5D La 6D No sé La 7D Supongo también Pero estas pantallitas Son muy prácticas Y entonces El hecho De tenerla Yo creo que Esa 77D Te ofrece Una cosa Que puede parecer Una tontería Pero hay que hacer Que es mucho mejor Que un 800D En ese sentido Y yo creo Que es una cámara Muy recomendable Pablo Daniel Eric ¿Qué opinas Del Tokina 1116 2.8 Para APCC Fantástico Fantástico Yo lo he probado Y es fantástico Por la relación Calidad Precio Y tal Está súper bien Oscar Mi Sigma 200 Duró 2 días Bueno Pues eso Problemas que a veces Que tiene Sigma Si quiere Pon una nota Y explícanos Un poquito Lo que pasó Vale Marcos Julia Margaret Cameron Empezó En la fotografía Con 45 48 años Ahora no recuerdo Ah pues Contesta A él que preguntaba Si con 50 años No era un poco tarde Para empezar Pues gracias Marco Por decir eso Vale Yo creo que es así Que De hecho Yo creo Que ahí es más Filosofía de vida Que fotografía ¿No? Uno empieza a morir Cuando piensa Que es mayor Para hacer cosas Yo creo que es así O sea realmente Aunque Tuvieras 80 años Si te apetece Empezar a hacer Foto Intentar venderla ¿Qué más da Que tenga 80 años? O sea La vida No es decir Ya tengo 60 años Tengo que esperar A mi muerte No Es vivir Hasta el último día ¿Sabe? Como Hay un dibujo Que es un señor Mayor Con barbas Más grande Que la mía Incluso Y está Y está en un skate Bajando Una calle Y dice La idea Es ¿Cómo es? ¿Cómo era la frase? Vivir joven Lo más tiempo posible Algo así ¿No? Pues así Yo creo que hay que hacer la cosa Porque uno le apetece No porque la edad La edad que tiene ¿No? Árgel Guevarae Hola Desde México ¿Qué objetivo Recomienda Para un Ah pero ya me la preguntaste Esa Ah pues desapareció No sé Ya te contesté La pusiste dos veces Si ven que no Yo estoy haciendo La lista uno por uno Si ven que Tardo en contestar Porque estoy adelantado Por la lista Gracias a él Que me puso Un pulgar Hacia abajo Yo tengo Es gracioso ¿No? Cuando publico Unos vídeos A veces Hay vídeos Que ya 10 segundos Publicado Y ya tengo Tres o cuatro Pulgarcito Hacia abajo Porque hay gente Que admiro Que puedan perder El tiempo Así Están pendientes En mi publicación Simplemente Para poner Un pulgar abajo Porque obviamente En cinco segundos No han visto el vídeo Y me hace muchísima gracia Pero Hay un algoritmo De YouTube Y con el tiempo Muchas veces Son detectados Y veo que al par de días Los pulgarcitos Hacia abajo Han desaparecido O sea Ahórrense su tiempo Porque lo están perdiendo A mí me da igual Al final Cuando tú entras Ponerte un pulgar abajo La publicidad de YouTube Sale igual Y a mí también YouTube me paga Entonces te lo agradezco Si tú quieres entrar A poner un pulgarcito abajo Puedes volver a hacerlo No pasa nada ¿Vale? Pero me parece estúpido Sinceramente El pulgarcito hacia abajo En los tres segundos Habla más de ti Que de mí Si es después de diez minutos Bueno Si no te gusta el vídeo No hay ningún problema En poner un pulgar hacia abajo Bueno No pasa nada Fernando Salud Eric ¿Qué tiempo? Ah pues ya hemos contestado A eso ¿O qué? A ver Genial Geek Total Genial Esperamos el revisado De la Fuji Efectivamente Que estará en breve BlueSpot ¿Puedes dar el enlace De comprar la máscara De Claudia Reyes? A ver Te lo voy a escribir aquí Lo más fácil Es entrar en Su fanpage De Esperate Esperate Te voy a pasar Creo que Espera un segundo Te lo voy a pasar Es entrar En su fanpage De 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 ¿Cómo se llama? De Facebook Que sería El Bad Boys Espera 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 Que me está saliendo El sonido De otra cosa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver Espera Espera A ver Espérense Bad Boys Bad Boys Fashion A ver Si me sale Ahí A ver A ver Aquí Espera Un segundo Te voy a pasar El enlace Aquí Yo estoy Con los menús Delante Del Tal Y me sale Todo Ahí ¿Ok? Espera Si te lo puedo escribir A ver Un segundo Ok Espérate Un segundo Lo pongo aquí A ver Espera Espera Un segundo Te voy a poner la dirección Que sería Esta A ver A ver Si se ha puesto A ver No se ve nada Espérate Vale Es Bad Boys Fashion World Bad Boys En Facebook Te busca Bad Boys Fashion Bad Boys Fashion World No se porque se puso Ese color Lo siento A ver Si puedo cambiar el color A ver Espérate Vamos a cambiar el color Se pone blanco Lo que sea Ok Aquí Que tengo el programa ese Que no soy experto Ahí Ahí Ok Facebook Bad Boys Fashion World ¿Cómo lo ves? Aquí está la máscara De la mascarilla De Claudia Reyes La puede contactar Por esa fanpage Y preguntarle ¿No? Si no también La puede contactar Por su Instagram Que es A ver Le voy a poner Su Instagram 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 A ver Ahí Te lo voy a desplazar Voy a quitar el mío Espérate El otro Ve Claudia Reyes Design En Instagram Le puede contactar Por ahí Vale Ok Gracias por preguntar Aquí Vicente Veo que utilizas OMD 5 Mark II ¿Qué te parece la oferta Que hay en la web de Olympus En este momento? A ver La oferta de Olympus Actual Es bestial Se ten en cuenta Que el objetivo 14150 Aunque no es un objetivo Que a mí me guste mucho Porque abarca mucho Pero ese objetivo Solo cuesta el precio De esa oferta Es como si están regalando La cámara Entonces realmente Yo estoy recomendando A todo el mundo Comprar esa oferta La 5 Mark II Con esos objetivos Y más adelante Si quieres Vende ese objetivo Y compra otro O lo usas Porque para viajes Si que está súper bien Y para otras cosas ¿No? Pero tú Ese kit Lo complementa Por ejemplo Si tú haces retrato Lo complementa Con 45mm 1.8 Y vas genial Vas genial Yo creo que es Una súper 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 oferta De verdad Juan Vélez Hola Eric Un abrazo Yo no cambio Mi Sony A57 Desde Santiago De Chile Pues si está contento ¿Para qué la va a cambiar? Si es una buena cámara Yo creo que no hay ningún problema Muchas gracias Muchas gracias por tu consejo Pues gracias a ti Ojo Los flashes de antorcha redonda No aceptan flash extender Tales como Better, Vermeer y MagMod Tú estás hablando de Por ejemplo El Godox V1 Es cierto Pero tiene sus propios Sistemas de Godox Tiene un kit Si tú buscas La review que yo hice Del V1 Tiene un kit De cosas así También el problema De flash de cabeza redonda Que en algunas softbox No entran ¿Vale? Los que están pensados Para flash de mano Obviamente Gracias por Recordarlo ¿Qué cámara Olympus Usas habitualmente? Pues yo utilizo La OM-D5 Bueno Tengo dos Aquí Tengo A ver Para que tú veas Tengo Una negra Y una color plata Uno está montada Con el 12 Esta Con el 7-14 milímetro El equivalente De un 14-28 Super gran angular Y la otra Con el 12-40 El equivalente De un 24-80 milímetro Esta La plata La uso más ¿Por qué? Porque no Para Porque uso más Ese objetivo Y no estoy Intercambiando los objetivos Porque ya está montado ¿No? Por cierto Esa correa Esa correa Te voy a enseñar También la hace Claudia Reyes Entonces Tengo Pajarita a juego Un moño Como dicen Algunos países Y también un chaleco Tiene un montón De correas así Voy a hacer una review Pronto Con el enlace A la web Que dije antes Para los que estén Interesados Porque tiene Un montón de cosas Super bien ¿No? O sea A juego ¿No? Y queda genial O sea Incluso Personajes Y cosas así La enseñaré pronto ¿Vale? Ok A ver Gabriel Acosta Hola Eric Estoy a punto de comprar La Canon M50 ¿Cuál sería tu opinión Para video y foto amateur? ¿Cómo lo son Retratos Y cortometrajes? Pues yo creo Que el precio Que tiene la Canon M50 Es muy complicado Quejarse Porque Cuando salió Quizá era un poco cara Para lo que ofrecía Si tú no vas a usar 4K No hay recorte En Full HD Yo creo Yo creo Que es una súper cámara De tamaño Y todo Y yo creo Que está muy bien La verdad Yo Me parece bien La única cosa Que a mí Lo que me decepciona Es la gama De óptica De Canon ¿No? En la gama M Pero ahora Si me ha sacado De montura M ¿No? O sea Yo creo que Tampoco se puede pedir Milagro Tiene un precio Súper ajustado Súper ajustado Ten en cuenta Que tiene entrada Micrófono Cosas así Que cámara De ese precio Normalmente no tienen Yo creo que sí Es una buena Una buena opción ¿No? Germán ¿Cómo me va? Pues muy bien Yo siempre estoy bien ¿Sabes? Me adapto a las situaciones No pasa nada Gracias por preguntar Creo que tú también Estás bien Emilio Hola Emilio Sánchez Hola Eric El mensaje Que no comprendiste Era una donación De Super Chat Un sticker La donación Es Es en No sé lo que digo Saludos Pues Emilio Muchísimas gracias Recuerdo que Emilio Muchas gracias Me hizo una donación En el último directo Que hicimos Yo no había entendido Cómo funcionaba eso Y recuerdo Que he puesto ahora Abajo Como pueden ver Este cartelito Que me pueden hacer Una donación Realmente Desde un dólar Hasta lo que quieran Hasta 500 y tal ¿No? Hay mucha gente Que monta Super Chat El sistema de donación Y luego contestan Solo a la gente Que ha hecho una donación Y Por eso Ponen un tiempo Por ejemplo Máximo una hora Y la gente Está como loca Pagando donaciones Para que se le conteste A ellos Y los demás No se le contesta ¿No? Pero eso no entra A mí No me parece ético No puedo poner Un vídeo que dice Haz la pregunta Que tú quieras Y luego solo A él que paga Le voy a contestar Y entonces Emilio Me explicó Cómo funcionaba ¿No? Y yo he puesto Esta información El que quiera Hacer una donación Lo agradezco muchísimo Porque de verdad Me ayuda Pero no por eso Voy a dejar de contestar A los que no Hacen donaciones ¿Por qué? Porque para eso Yo tengo Cursos de vídeo En Cursos de vídeo online Tengo Hago Cursos Por Skype Y para eso Me pagan ¿No? Ahí es más Para los que quieren Hacer preguntas Obviamente es lógico Que hay gente Que suele abusar Que monopolizan La situación Y hace un montón De preguntas La misma persona Eso sí Hay que dejar Un poco de lugar Para todo el mundo ¿No? Pero Yo no voy a dejar De contestar a alguien ¿Por qué no Porque no Me ha pagado ¿No? Y de otra forma Emilio tampoco Dijo eso En ese sentido Solo que me explicó Por qué le había Echado una donación Y le estoy Muy agradecido Y todos Que me quieran Hacer una donación Abajo en el chat Me ve un símbolo De un dólar Allí pueden hacer O un sticker Que allí ponen Una donación O un super chat Que no sé Cómo es el super chat Pero las dos cosas Son posibles Los que quieran hacerlo Pues lo pueden hacer ¿No? Muchísimas gracias Emilio Y muchas gracias A los que Quieren hacer una donación Eh A ver A ver Que Emilio Luego hace un complemento A ver Dice El mensaje Que no comprendiste Ah sí Lo vuelvo a poner Ok Germán ¿Sabes por qué Mucha gente Raja del sistema Micro 4x O lo he hecho A un lado Cuando habla de cámaras Para principiantes Yo creo que la gente Que habla mal Del micro 4x Es principalmente Porque no lo conocen Punto Y también hay un tema Para muchos De ego Eh Allí hay un trabajo De fondo De Canon y Nikon Que son Y bueno Sobre Canon y Nikon Eh Sobre el tema Del full frame Que mucha gente Se cree que si no tiene Full frame No puede trabajar Profesionalmente Y la ilusión De muchos aficionados En cualquier sector Aunque no sea profesional Es tener un material Parecido al de los Profesionales Y mucha gente Se cree que sin full frame No va a hacer fotos Yo he trabajado Seis años en full frame Y luego me pasa Micro 4x Y sigo trabajando Profesionalmente Y conozco muchos Profesionales Que están en micro 4x O en APS Y no en full frame Así que yo creo Que mucha gente Habla más Por ignorancia Que por conocimiento Eso sí Hay gente Que han probado Micro 4x Y para lo que Ellos hacen En particular Fotos de acción Con poca luz Porque aunque El estabilizador Tiene que mantener Una cierta velocidad En ese caso Los ISOs altos De micro 4x No son tan buenos Efectivamente Para ellos No corresponde A su necesidad Pero yo diría Que eso quizás Es el 10% De la gente Que habla más De micro 4x La inmensa mayoría Es que sencillamente No lo han probado Ni lo han usado O lo han probado Un par de días Pero no Lo han usado Como se usará Una reflex Y realmente Es otra forma De usarlo Entre mi rola Y reflex Hay una cierta diferencia Pero el micro 4x Es adaptarse Otra forma de pensar No tener miedo A bajar velocidad Cosas así Entonces Eso hace que la gente No le saca El partido Que pudiera Y muchos hablan mal Sin saber realmente A ver Carlos Méndez Hola Eric ¿Qué opinas Del formato APSH? APSH Me parece que es el Que Pero ya Existe todavía esto Es lo que había En la Canon 1D Mark 1 Y Mark 2 Me parece Que era Un factor De crop De 1.3 Porque todavía No había Full frame O necesidad Había full frame Pero necesitaba Poder mover Datos Rápidamente Un sensor Más pequeño Era más interesante Pero Luego la primera La M8 También Era 1.3 APSH Yo no opino Ni bien Ni mal Yo creo que Yo no sabía Que todavía Se usaba eso Pero cuando se usó Funcionaba Sin problema No No tiene problema José Pascual José Pascual Aguillo Muñoz Hola Eric Estoy empezando En la fotografía Estoy entre la Nikon D3500 Y la D5100 Por 100 euros O más ¿Alguna recomendación? Pues depende Si tu Presupuesto Total Solo da Para la D5100 Pues entonces Compra una 3500 E intenta comprar Un par de objetivos Más adelante Pero si no Yo si creo Que valdría la pena Pasar a una D5100 Aunque no hay Una diferencia abismal Pero bueno Yo empezaría Por la D5100 Y si es un tema De presupuesto También puede mirar La D5300 Que todavía Se encuentra Y que está Más económica Y está Muy similar A la D5600 Porque Nikon Han cambiado Los números Pero han puesto Poca cosa nueva A lo mejor Añade Wifi No sé qué Y tal Bueno No sé Cómo exactamente Que añadió Esa Pero la Calidad de imagen Va a ser la misma Entonces por eso Si quiere ahorrar dinero La D5300 Es una buena opción A ver Alan Núñez Hola Saludos desde Honduras Es genial Porque yo viajo Con ustedes Porque Hay gente En todos los países Del mundo Una pasada Pues saludos Quiero tu opinión Tengo dos cámaras Nikon La D5200 Y la Sony Alpha 6000 Me recomendarías Cambiar ambas Para una sola Full frame Sony Yo cambiaría Ambas Por una Alpha 6600 Por ejemplo Porque el full frame Te vas a gastar Un pastón Mucho dinero No sé Si en Honduras Que significa Pastón En español Mucho dinero Te va a gastar Mucho dinero En objetivo Full frame Que son mucho Más caros Y hay que ver Y hay que ver Que Sony Alpha Full frame Va a comprar La Alpha 7 Básica O una Alpha 7 3 Una Alpha 7 2 Una Alpha 7 4R Excepta El tema Pero yo Personalmente Primero Con lo que tú Tienes Ya vas bien Ya vas bien Si quieres Algo superior Pues yo Miraría Si quieres Ir a Nikon Una 7500 O 7200 Y si quieres A Sony Una Alpha 6400 Pero realmente Yo saltaría A la 6600 Que tiene Estabilizador Nuestro amigo Aeromodelista Que yo también He hecho Aeromodelismo Muchos años Hola Buenas noches Saludos Eric Club Fénix Saludos Leonardo Basi No sé Como se dice Baki Basi No sé Hola Eric O Bachi No sé Hola Eric Saludos Desde Buenos Aires ¿Qué opinión Te merecen Los filtros ND Marca Benro Marca Coquin Marca Marumi ¿Recomendas Filtros redondos O cuadrados? Bueno No sabía Que Benro Hacía filtros Vale Yo tengo Un tripo De Benro Pero no sabía Que lo hacía Coquin Coca Porque El nombre Me parece Que es una marca Francesa Me parece O suiza O belga No sé Creo que es Francesa Coquin Y Marumi Marumi No los conozco Coquin Los conozco Pero Los cuadrados De toda la vida Que siempre se han usado Bueno Estaban bien Y en cuanto A redondo O cuadro Depende Si por ejemplo Yo tengo Uno redondo Como este Por ejemplo No eso es Polarizador Este Cuando yo estoy Haciendo fotos Con Flá Estrobis Y quiero cortar La luz De ambiente A mí no me gusta La sincronización alta Entonces lo que yo uso Es esto Tengo uno de tres pasos Ok Vale Eso es de marca Aida H-A-I-D-A Esta es la relación Calidad-precio Está súper bien Ok Pero eso Porque práctico Porque es práctico Pero cuando yo estoy Haciendo fotos De paisaje Entonces Tengo un sistema Que si tú buscas En mi Si tú buscas En mi canal Tengo Una presentación Sistema Lucroid Eso también Le podemos contar Unas aletas Aquí Para cortar La luz lateral Y tiene que comprar La anilla Que va con tu objetivo Ok Con el tamaño El objetivo Pero luego El soporte Si tiene otro objetivo De otro tamaño Comprar otra anilla Pero monta todo el sistema Y luego tú puedes Meter los filtros Aquí dentro Ok Son filtros cuadrados De 10 centímetros Entonces La ventaja De esto Es que Son filtros Obviamente Son más caros Eso no es una ventaja Que sea más caro Obviamente Pero la calidad Es bastante buena Eso es Una ida De 10 stop Como ves Totalmente negro Ok Incluso tiene Una junta De plástico De goma eva Aquí Para que no entre La luz lateral Para no hacer efectos Y en ese caso Pues lo plazo delante Pero en caso Que quisiera Hacer fotos Con un filtro Degradado Tengo que colocarlo De forma muy exacta Y aquí tengo Un filtro De la marca Lucroids Que lo voy a sacar Para que tuve De que hablo Está empaquetado Protegido Pero si te das cuenta Ve que está degradado Está más oscuro Aquí Y más claro Aquí Ok Entonces Esos filtros Para que se usan Pues en paisaje Por ejemplo Si tú quieres Que el cielo Está mucho más claro Que el resto Tú quieres cortar La luz arriba Pero no abajo ¿No? Entonces En ese caso Tienes que colocarlo Exactamente Donde quiera Y con un filtro circular Eso no es posible De hecho No sé si existen Degradados circulares A lo mejor sí Pero estarán Cortados por la mitad O yo que sé Y esto tú Lo vas a poder colocar Exactamente Donde quieras ¿No? Eso es de la marca Lucroids Que es un fabricante español Que Javier Lo conozco Personalmente Aquí lo ves Lucroids Ok Y tienen Un montón Ese filtro También es de marca Lucroids Pero el portafiltro Que te enseñe Es de Lucroids Ok Y no son Súper económico Pero están Súper bien Ojo Están Una calidad Genial Y además Tiene una cosa Cuando saca un nuevo modelo Hace la opción De recoger Lo antiguo Y venderte el nuevo Hace como un cambio Paga una diferencia Pero como un upgrade Nadie hace eso Está súper bien Otro truco Si tú quieres Un filtro degradado Pero no tienes el dinero Te voy a contar Tú estás en larga exposición Lo que tú puedes hacer Durante un momento Delante del objetivo Tú pones un cartón En la mitad Y tal Y no se va a ver en la foto Pero sí va a entrar menos luz Durante tu tiempo de exposición Otro tiempo Que es menos preciso Hacer eso Delante del objetivo Con la mano Así Así No se te va a ver la mano Pero sí corta la luz Entonces Corta parcialmente Pero no es tan preciso Como un filtro Que coloque exactamente Así Entonces Yo al vendro No te puedo decir Pero yo te digo Lo que Aida está súper bien Y Lucroy Pues mejor aún A ver Javier Navio Hola Saludos Eric Vi tu review De la Canon 90D Y estoy pensando En comprarla Para todo tipo De fotografías Después de año y medio Con la 4000D De iniciación ¿Lo ves adecuado? Lo veo genial Actualmente En APS de Canon De Canon Porque hay otros APS De otras marcas La 90D Es una súper cámara Jorge Cristian Lobos Eric El alcohol Para limpiar la máquina Objetivo Se llama Alcohol Isopropílico Ah gracias Que el nombre No me acordaba Escuchen bien esto Si van a limpiar El material Para después De Por miedo Al virus Y toda esa cosa Aquí lo indica Alcohol Isopropílico Y el bueno No se vende Ya que está prohibido Ah pues mira ¿Qué hacemos? Entonces Venden uno Que es Más rebajado Y lo uso El bueno Ya que trabajo con él Ok Vale Pues gracias Por la información Jorge Fernando Serrano Hola Eric Saludos desde España ¿Qué opinión? Tienes el web 11.000D Ah 1.100D Pasar de la 1.100 11.000 no 1.100D A la 77D Sería una buena Sí claro Me parece un salto Súper bien Ningún problema Porque la 1.100 Está muy limitada En muchas cosas Entonces sí Me parece un Un salto excelente Saludos desde Zaragoza Zaragoza Yo digo la seta Canaria No digo Zaragoza Es la única palabra En castellano Que se acentúa En todas Las vocales Ok Zaragoza Espero Francisco Haberlo dicho bien Pues saludos Saludos A ver Gustavo dice La MD 10 Mark 2 Ah claro Pero me he perdido Porque no me acuerdo La pregunta fue más arriba No me acuerdo Si he contestado bien No me acuerdo Ok Walter Ojo Los flashes de entorcia redonda Ya lo había contestado Ok Eric Das muy buenos consejos Muchísimas gracias Lorena Saludos desde Argentina Pues saludos Saludos Julio Millán De Castro Hola Eric Saludos cordiales Pues saludos Julio Francisco Palacios Buenas noches ¿Es necesario disociar El botón de enfoque Para que no coincida Con la medición De la luz Pues depende Por ejemplo Yo en Canon Lo tenía disociado Explico lo que es Que hay gente Que a lo mejor No lo sabe Normalmente Cuando la cámara Por defecto Cuando tú aprieta El disparador Aquí a medio gas Se hace el autofoco Y luego termina de apretar Para disparar Pero existe la opción Pero el problema Es que hace las dos cosas A la vez Mide la luz Y a la vez Te sirve de disparador Y de enfoque Ok Pero existe la opción De poner Usar un botón detrás Y apretar ese botón Y para hacer el autofoco Y significa que Por ejemplo Tú vas a reencuadrar El problema De hacerlo con un solo botón Es por ejemplo Yo aprieto a medio gas Reencuadro Y si levanto el dedo Y vuelvo a apretar El autofoco se vuelve a hacer Entonces tiene que Apretar medio gas Y no levantar el dedo Y a veces Te equivocas Y pierdes muchas cosas Si tú lo pones por detrás La gran ventaja Es que al apretar Aunque Cuando tú levantes el dedo Ya el enfoque Se queda donde lo había hecho Entonces da igual Que tú aprietes un poco O se levanta el dedo Lo que sea Es la ventaja de disociar Yo en Canon Lo tenía disociado En esta Olympus No Porque primero En esta no sé por qué No me deja En OM-D1 Mark II Si me deja Pero en la 5 no Pero de todas formas El botón que hay aquí disponible No me gustaría para eso Está muy pegado No es práctico De hecho Me molestaría el ojo ¿Sabes? Que así toca mis gafas ¿No? Pero bueno Es cosa de costumbre Yo cuando estaba con Canon Antes estaba con Leica M8 Y Leica Era todo Enfoque manual Entonces me daba igual Que tocara Soltar el botón Y así El disparador Entonces Empezó a fallarme Muchas veces El autofoco De la Canon Porque sin darme cuenta Levantaba el dedo Se había perdido El autofoco Y tenía que volver A hacer el enfoque Y reencuadrar ¿No? Por eso lo disocié Pero con la Olympus No le he echado de menos Creo que es acostumbrarse Sabe más que otra cosa Asura Yeray Hola Eric Siempre gracias Por tu generosidad Brindada En conocimiento Y tiempo Pues muchísimas gracias Y abrazos Desde aquí Desde Tenerife Isla Canaria Yo How O no sé cómo se dice Hola Hay gente Que usa el 17 milímetro Para street Y otros usan el 25 ¿Cambia el tipo de fotografía? Supongo que te refiere En micro 4 tercios ¿No? Para mí En foto callejera Me gusta el 35 milímetro En full frame Porque el 28 Me parece muy ancho Y por eso Yo en Una Olympus Micro 4 tercios Me parece mejor Un 17 milímetro El 25 Me parece Muy Abarca muy poco Entonces Para mí La fotografía Callejera Es interesante Si vas con valor Y te pegas al sujeto Si te pone A una cierta distancia Pierde ese aspecto De estar como tú Dentro de la misma calle Por eso soy más De 17 milímetro Pero bueno Hay gente que Incluso hace con 200 milímetros Bueno Cosa de gusto ¿No? Diego Hola Eric ¿Me recomiendas? ¿Qué me recomiendas Para trabajos sociales? Una Una 77D Una 80D Pues yo tendría Una 90D Pero si no tiene El presupuesto Pues yo creo Que lo más importante No va a ser Que sea la 77 O la 80 Sino el objetivo O la lente Que tú vas a utilizar ¿No? Entonces si te permite Ahorrar algo de dinero Tener la 77 Y gastar algo En ópticas Pues mejor Si te puede Permitir las dos cosas Pues en ese caso La 80D Que es una gama superior Y tiene algunas cosas Mejores Pero no te crea Que la diferencia Va a ser radical De todas formas Iván Grafos Hola Eric Saludos desde Jalisco México ¿Cuándo gusten venir? Son bienvenidos Pues muchísimas gracias Yo nunca he ido a México Pero tengo Tengo como un radar ¿No? Con Claudia Fui nueva a Nueva York En noviembre Y Tenía esa sensación De que era Ahora O nunca Y Tenía la sensación También que iba a pasar Algo grave Estamos en ello ¿Sabes? O sea En eso soy medio brujo ¿No? Pero quizás un día Sí Se puede ir a México No sé Se verá Tengo invitaciones Por todas partes Pero me invitan a ir A estar Me invitan a estar Ir Los costes Los viajes Son altos Los vuelos Y todo ¿No? Pero bueno Se verá El futuro No soy futurologo En ese sentido ¿No? A ver El 45 1.8 El 75 1.8 Se usan Para el mismo tipo De retrato Eso habla En micro 4 tercios Y supongo Que te refiere Al Olympus ¿No? Yo el 75 1.8 No me gusta ¿Por qué? Es súper bueno O sea Yo no lo voy a discutir Pero realmente Es demasiado largo Para interior Así que Termina teniendo Ese objetivo Y cuando tiene que hacer Retrato de medio cuerpo O cuerpo entero En interior Es demasiado largo Al final Tiene que comprarte El 45 igualmente Por eso Yo prefiero Personalmente El 45 al 75 Pero el que quiere Mucho desenfoque Le puede interesar Más un 75 Si va a ser Medio Retrato cerrado Por ejemplo Se pone un poco Más lejos Que un 45 Pero aún así Va a tener Más desenfoque ¿No? Entonces Cosa de gustos Pero yo prefiero 45 personalmente Tony Castillo ¿Qué piensas De comprar Mi primera Micro 4 tercio Por lo barato Que sale 600 euros Debería ir Por la última 5 de martes Yo contesté Antes eso Es una oferta Excepcional 600 euros Con el 14 150 Eso es el precio Del objetivo Solo Te están regalando La cámara O viceversa Te regalan Objetivo En vez de la cámara Pero es Sin duda Es muchísimo Me parece Una súper oferta Yo personalmente Ahora mismo Yo compraría Eso antes Que la 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 Sin duda Carlos Diseño Felicidades Y saludos Monto mis fotos Del iPhone En estudio digital Dudo Gastar en una cámara Me han quedado Muy bien Bueno Te voy a enseñar Un par de fotos De mi Instagram Aquí Sé que Los me gusta No son garantía De calidad Pero yo veo A escala Lo que Esta foto Está hecho Con mi iPhone Y tú ves Abajo 650 Me gusta Esta foto También También está Hecho Con el iPhone Ok Este de ayer Tiene Menos me gusta Porque lleva Menos tiempo 426 Ok Como ves Yo creo Yo creo que Mucha gente No se da cuenta Que Una cámara Es una cámara Sea la cámara Que sea Que sea Un teléfono Que sea Una cámara De verdad Como dicen Pero mucha gente Se cree que Usar un iPhone O un Android De igual La cámara Lo hace todo Puede hacerlo todo Si puede Pero también Puede usar Aplicaciones Externas App de tercero Y tú Hacer los parámetros Que tú quieras Salvo la apertura Porque los objetivos La apertura En los teléfonos La apertura es fija Pero la velocidad Los ISO Donde hace el enfoque Toda esa cosa Y por supuesto Que con un teléfono Se puede hacer Muchas cosas Muchísimas cosas Si se usa Si se sabe usar ¿Sabe? La mosquita aquí No sé lo que hace Aquí ARVGI Hola Eric ¿Cómo puedo Encontrar El punto dulce En los objetivos Olympus? Bueno Los objetivos Olympus ¿Sabes lo que pasa? Que son nítidos Casi desde La máxima apertura Por ejemplo Ese es el 1240 2.8 AF4 Ya tengo La máxima La máxima Nitidez ¿No? Pero el micro De tercero Suele estar Alrededor de 5.6 F4 Y pico Pero mucho más bajo Que en un full frame Por ejemplo ¿No? Pero de todas formas La diferencia Es tan pequeña Que yo creo Que la gente Debería olvidarse Del Maldito punto dulce Y centrarse En encuadrar En componer En ver la luz Y todo eso Lo de la nitidez Como dijo Cartier-Bresson Es un concepto De burgueses ¿No? Y yo creo Que no es Lo más importante Es mucho más importante Todo lo que acabo de decir Más que buscar El punto dulce ¿Sabes? No tiene Realmente Importancia En mi opinión ¿No? A ver De hecho Muchas de mis fotos El agua 2.8 Que no es La mayor Nitidez Y la gente No se da cuenta Sinceramente Hola Osmar Saludos Desde Argentina Pues saludos Desde aquí Si podría hacer Un Video Sobre cómo Limpiar Los lentes Bueno Yo en el par de trucos Le he explicado Bueno Depende si tú hablas De la parte externa O la parte óptica ¿No? Mira Jamás 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 Usar la camiseta Jamás Porque aunque tú No lo veas Hace Raya el cristal Una camiseta De algodón Raya el cristal No se ve Con microscopio Sí Pero esos Microrayones Hace que La luz Hace un Ligero Flair Y pierde Nitidez En tus objetivos Acabo No se rían Acabo de tragar La mosquita En directo Espere Voy a coger Agua Mi madre Increíble Increíble Estoy En directo O sea Eso es Eso es Para Para poner Las tomas falsas Pero como en directo Nada más faltas Me tragué La mosquita Que había Estoy muerto de risa A ver Volviendo a tu pregunta Siempre usa Un trapito De microfibra Vale Hay que limpiarlo Lo que sea Pero lo de las gafas En las ópticas Te lo suelen regalar Porque es publicitario Y limpiar con eso Pero primero Soplar Por si hay polvo Soplar 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 O aspirar Puede usar Un secador De pelo Para soplar O Yo tengo una pelita Así Y tal Por internet No frotar Directamente Y cuando Mómeno parece Que lo que queda No es polvo Sino es Algo de De una mancha Lo que sea De una Que es una mancha De dedo Lo que sea Entonces tú Usa El trapito De todas formas Mucha gente Está en contra De los filtros Yo sinceramente Si tú pagas El filtro Un filtro bueno No se va a notar En la foto Y yo En todos Mis Objetivos Monto filtros ¿Sabes? Siempre Siempre Porque yo prefiero Rayar un filtro Que rayar un objetivo Y Ahí con eso No entra ni polvo Ni nada Y lo que tú Realmente estás Limpiando Es el filtro Y si hubiera un problema Pues cambia de filtro Y está A ver Hola Eric He visto Tus vídeos antiguos Y tengo una cosa Que decirte Estás mejor con barba No te quites nunca Lo sé Lo sé Lo sé Pues eso fue Gracias a Claudia Reyes Que me dijo Yo iba como tres días Sin afitarme Y digo Ah pues nunca he tenido barba Deberías probar Y así fue Así fue Y el bigote para arriba También Vale Asesora de imagen Entonces total A ver A ver Y por qué no me deja Ese A ver Ya Juan Salvador Hola Eric Saludos desde Buenos Aires Hola hola Soy usuario de una Sony Alpha 7 III Y tengo intención de comprar Una lente analógica Para retratos ¿Qué distancia focal Me recomendarías? Pues En una full frame Para retrato Lo lógico sería Un 85mm Un 90mm 75mm A partir de 75mm Hasta 100mm Eso tendría mucho sentido Luego ¿Qué marca específica? Pues hay muchos modelos Con adaptador Yo sé que Los Takumar Que es de Pentax Conozco un 55mm Que está genial Pero Lo he visto Lo he usado Sobre una Fuji Que es APS-C En full frame Habría que ver Si hay De estos Y también Tiene que mirar Las Minoltas Los objetivos Minoltas Que eran Lo que compró Luego Sony Que fue Minolta Y se pusieron junto Con no sé quién ¿Quién era? Cocina Minolta Me parece Y luego Sony compró todo Pero Yo miraría Una focal Mínimo 75mm Para eso Carlos Jorge Cardona Buenas Buenas Tengo un Godox AD200 Y ayer Se me recalentó La parte de delante Cuando lo puse Le puse un gel de color Y el material Era de plástico Entonces La duda Es si fue Que el plástico Calentó el flash Bueno A mí me ha pasado Pero no con un AD200 Sino con un flash normal Un Yongo 560 Los Geles Para poner De no te lo flashe Es un material Especial Si pone Cualquier Material Hay gente Dice No Yo voy a la Papelería Y compro un gel De plástico De cubrir el libro Y tal Y es lo mismo No Se derriten Eso sube mucho El calor Entonces Yo no sé Si eso Ha hecho Recalentar Porque a lo mejor No circulaba bien El aire Lo que sea No lo sé No sé si está relacionado Pero El gel Tiene que ser Un gel Específico No cualquier gel Y no sé Si tiene solución Lo que te ha pasado Lo siento mucho FGR Buenas noches Que me suele poner Me gusta En mi En mi Instagram Y mandar A mi Instagram Pues saludos Una cosa que me gusta De los directos Me doy cuenta Que hay muchos Youtubers Que no Que no contestan Nunca A las Preguntas Veo que tienen Comentarios Y no contestan Nunca Yo De hecho Todos los comentarios Lo tengo que validar A mi A veces pone un comentario Y no sale enseguida Y la gente diría No Es por si Si alguien dice Una burrada Lo que sea Un insulto Lo corta Eso se puede cortar Solo Poniendo una lista De palabra clave Y allí No se publicaría No 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 Yo valido Todos Para poder leer Todos los comentarios Porque si no Me desaparecen En la lista Larga Y también Para contestar Y ahora Me gusta un montón Porque en directo Yo veo Me ven en directo Gente que me sube Muchas veces Me comentan En los vídeos Y siempre me hace ilusión Me decía Ay pues te me comenta Lo reconozco Y yo creo que también Eso es una forma Bidireccional Aunque ahora mismo No estoy viendo a nadie Solo me ven a mi Pues a mi me gusta mucho El directo Porque justamente Se puede Se puede ver Un poquito Ver los nombres Y desfilar En tiempo real Hola Eric Pedro María Montes Orbe Hola Eric Para hacer fotografía Solo merece la pena Cambiar La Alfa 6000 De Sony Por otro superior de gama Tengo buenas ópticas Y hago paisaje Street photo Es que Depende Depende Si tu Tienes material Es que la Alfa 6000 Ya es una buena cámara Y yo creo que Para lo que tu haces Quizás Por el street Te puede interesar Una Alfa A6600 Por el estabilizador No te recomiendo La A6500 Que ya la han quitado Aunque queda en venta Ya no se fabrica ¿Por qué? Porque recalentaba En vídeo Por el estabilizador Y varias razones Pero la A6100 Parece que La A6600 Parece que va bien Yo pasaría eso Yo no me iría A full frame Para lo que estás haciendo Aunque Dicen que para paisaje Full frame es mejor No sé Yo personalmente Iría a por la Alfa A6600 A ver Gracias Gracias Claudia Reye comentando Gracias A ver si A ver Vamos a Ahora está Mira Claudia ahora mismo Está con las mascarillas Está trabajando No sé 12 14 horas Diaria Haciendo mascarillas Como me vieron al principio Ahora sí Así o qué Y está a tope De trabajo Por eso No hemos podido hacer Otro directo De momento Pero volveremos A hacer directos Y seguramente Hay muchas cosas Que podemos contar Porque muchas veces Hacen preguntas Sobre lo que hacemos Y cosas así O sesiones en directa Que gustó mucho La que hice la otra vez O que era en tres idiomas Era complicado Pero hacer dos Distinta O tres Distinta En distinto idioma Pero volverán A verla Es un compromiso De hecho Gracias Está obligada Ya Pablo González Canon 90D O Fuji XT3 Bueno Yo personalmente La 90D Me pareció fantástica Pero la XT3 Me parece increíble Entonces sinceramente A fecha de hoy Yo Ya iría Por el mirrorless Yo te diría La Fuji XT3 Si puede la XT4 Mejor Porque no la he probado Todavía Se me ha aplazado Varias veces Porque con el coronavirus Se ha aplazado Las entregas Y fotosular No la ha podido pasar Me ha pasado La XT200 Que ya he hecho El análisis Y todo Ya tengo todas Mis notas Y todo Para grabar El review Que publicaré En un par de días Pero Yo personalmente Yo iría por la Fuji Sin pensarlo mucho La verdad Carlos Aymerich Saludos Desde Costa Rica Aymerich Es un apellido Gallego Me parece No sé Donde son tus Orígenes Pero Hay muy pocos En España Lo sé Porque el padrino De mi hija Pino Tiene apellido Aymerich Por eso lo sé Pero veo que está En Costa Rica Yo soy Tony X Hola Eric ¿Por cuál Decides XT3 O Alpha 6600 Tomando en cuenta Foto y video Bueno Yo creo que Sony Está mejor preparado Para el tema De video Pero Pero La XT3 Tiene una construcción Mucho mejor Que la Sony De la serie Alpha 6000 La 6600 No la he probado Pero supongo La construcción Va a ser similar Al resto De la De la De la gama Alpha 6000 Entonces yo En ese caso Yo diría Probablemente La XT3 ¿Sabe? Probablemente Pero El tema de video Puede que Eches de menos Mucho El estabilizador Y el Alpha 6600 Si tiene estabilizador Es una decisión Complicada Pero yo Personalmente Depende del tipo De video Que haces Pero si es un video Con toma fija O sea Con trípode O te compro un gimbal Por separado Yo diría La XT3 En ese sentido ¿No? Mr. Geek ¿Algún Tripie Económico Que me recomiendes? No Existe Tripie Económico Que sirva Se lo digo Por experiencia O sea Yo me compré Uno Que costaba Muy poco ¿No? Y al poco tiempo Ya no aguantaba Una pata Compré otro Económico Y al poco tiempo Tampoco aguantaba Al final Compré un Manfrotto Y iba 10 años Conmigo Y el Manfrotto Es súper sólido Luego tengo Otro pequeñito Aquí Que es Un Vendro Que los Vendro No son tan caros Dentro de lo que cabe Ah bueno Está bloqueado No lo saco Porque se tarda 5 minutos Pero Yo diría Los Vanguard Tienen buena fama Los Manfrotto Buena fama Y los Vendro Tienen buena fama Los económicos Yo prefería Buscar Un Manfrotto De segunda mano Que comprar Uno económico De marca desconocida Que luego pierde La plaquita base Para poner en la cámara Y no sabe Dónde comprar Una pieza De reemplazo Y al final Ha perdido el dinero En Trippi Creo que Lo económico Sale caro Iván Choque Que lata Que te haya salido Ah me he saltado Tu pregunta A ver A mi me parece A ver Iván Choque Primero Yo estoy leyendo La lista Me parece Un poco lamentable Tu comentario Yo estoy Tengo la lista Estoy viendo Uno por uno No recuerdo Haber saltado Tu pregunta Y me parece Un poco Disclamatorio Tu canal Pues mira Yo te contesto En directo Te invito A irte de mi canal Y no volver nunca más Si tú vas a ser Así de falta De respetuoso Vale Adiós Ricardo Becerra La última opción Es para empezar Fotografía De productos Pequeños Mediano Presupuesto Luces Muchas gracias La última pregunta Bueno Es que presupuesto Depende de lo que Tú quieras hacer Realmente Diría Cualquier cámara Te sirve Para fotografía De producto Cualquier cámara Pero si son pequeñitos Te va a hacer falta Un macro Y luego Lo que es iluminación Yo diría Que lo más fácil Es iluminación LED Porque te va a permitir Ver en tiempo real Cómo está colocado La luz Y con un par De placas LED Te va a venir bien Te va a ser suficiente Para orientar la luz Y creo que Que eso Va a ser suficiente Y el presupuesto Pues depende Ahora mismo Yo estoy iluminado Con dos paneles LED Pero de jardín Que compré En Leroy Merlin Una tienda de bricolaje Y tengo dos paraguas Blanco delante Y con eso Estoy iluminado Correctamente Y para iluminar Producto Eso sería suficiente Y eso Un bloque Así LED Cuesta Me parece 25 euros ¿Sabes? Porque los paneles LED Grandes Te cuestan A lo mejor 100 euros Cosas así Todo depende Para que va a ser Y si necesitas De batería O no De batería Pero Yo creo que En total Por Cualquier cámara Te sirve Para eso Una cámara básica Incluso un teléfono Y luego los paneles LED Yo creo que Por menos de 500 euros Tú puedes arrancar Con eso Sin ningún problema Incluso con menos dinero Jesús Terres El hombre De la isla De enfrente Lo dije antes De que lo pusiera Buenas noches De la isla De enfrente No pude llegar antes Pues bienvenido Bienvenido Liliana No Eric No es exageración Es grande Honesto Muchas gracias Por tus inmenso Apoyo Pues muchísimas gracias Hola Eric Eres de Las pocas personas De YouTube Que dice las cosas Con criterio Y sobre todo Bastante sinceridad Pues muchísimas gracias Lo intento siempre Por lo menos Santiago AM Los calibradores De monitores Como el Spyder Funcionan en un monitor De un ordenador normal O una laptop Bueno Yo tuve Una Spyder Para calibrar Perfectamente Y Ya un día Deje de usarlo Primero porque Al año y pico Tiene que volver A pagar el programa Que lo gestiona Bueno En esa época Ahora no sé Como es Y luego yo estoy Con un laptop Un MacBook Pro Y los colores Lo tengo ajustado Y yo creo que Ajustar el color Es súper importante Si va a imprimir Pero luego te das cuenta Que tú a lo mejor Ve el color exacto Pero la inmensa mayoría De la gente Que ve tus fotos En redes sociales Y tal No tiene su pantalla Calibrada Y al final Lo que cuenta Para ti está bien Pero para los demás No lo van a ver igual Y al final Yo La calibración automática De mi MacBook Clava los colores Así que Yo ya no uso eso Pero si Si va a ser Mucha cosa Impresa y tal Es importante Y también yo tengo Un truco Cuando yo edito Una foto En el portátil Luego la miro En el teléfono Para ver un poquito La diferencia A ver si Es abismal o no Y me hago cuenta Que a veces Paso la foto A otra gente Y dice ¿Cómo la ves? Me enseña y tal Y yo veo Que mi pantalla Ya está calibrada Se me ha ahorrado El Spyder Pero tuve un Spyder Y para mí Antes era importante Porque en Las pantallas No la LCD Sino las antiguas Era más problemático Pero ahora yo las veo Bastante bien Los colores Ojo Siempre que tu Uses el programa De calibración Autocalibración De tu ordenador Y lo ajustes En colores reales No super vivos Ni super saturados Sino que le pongas Un color que Indicas que Tu quieres una cosa Normal Carlos Sanz Pardo Hola desde Marruecos Hola hola Eric ¿En qué medidas Recomendarías El sensor micro 4S Para fotos de espectáculo Baja luminosidad No necesitaría Este tipo de foto Un sensor APS Como mínimo Es que depende Porque a veces Por ejemplo Tú haces una foto En concierto Y está tan iluminado En el escenario Como en día De día Pero si por ejemplo Tú haces fotos A lo mejor De baile O de ópera O de ópera Por ejemplo A lo mejor no Porque hay juegos de luces La puesta en escena O teatro Pero en teatro Por ejemplo Está super iluminado Y te das cuenta Que el micro 4S No da problema Así que yo Para eso No tengo problema Pero si tú haces Fotos de espectáculo Donde hay movimiento Si no hay mucho movimiento El micro 4S Puede bajar mucho La velocidad No hay problema Pero si hay mucha acción En el escenario Sí sería mejor Una cámara No tanto por ser APS Pero una cámara Que pudiera subir Bastante los ISOs Y para eso Yo creo que es mejor Una Sony Una Alpha Alpha 6700 6400 6600 Porque va a poder Subir bastante Los ISOs A ver Buenas noches Nicolás Legrón Buenas noches Nicolás César Crew Maestro Saludos desde Bogotá Que si yo no soy maestro Soy fotógrafo Les saludo Muchas gracias Muchas gracias Ahora viene la pregunta Es un video Creo que no necesitéis Full frame Y abandonar fotografía Entre muchos otros Los cuales Han sido Una gran influencia En mi labor Como fotógrafo Namaste Sensei Me quedo en el nivel De Senpai Más que de Sensei Pues es cierto Que yo creo que La de No necesitas full frame Tiene casi 100.000 visitas Y la de Abandonar fotografía Mucha gente dice No pusiste ese título Para atraer la visita Realmente no Vino que Yo leí varias veces Esa frase De gente que dice Voy a abandonar la fotografía Abandonar la fotografía Y ya pues Voy a hacer un video Sobre ese tema Y lo puse ahí Como título Y luego me di cuenta Que si Hay gente que iba a pensar Ay que Erick Está abandonando la fotografía Voy a ver que dice Pero la intención primera No era un clickbait Para que la gente Fuera a ver el video directo Pero si no para contar Lo que yo pensaba Pues me alegro mucho Que te haya servido Muchas gracias Juan Arboleda Hola Erick Gracias por su generosidad Su opinión 12mm 8mm Para full frame Canon Fotografía 360 grados Bueno Yo sé que hay un Un 9mm Y tal Un Un Tú puedes montar Un Logo a 7 9mm Me parece Para full frame Que es bestial Pero yo no soy De hiper gran angular Porque para mí Para cosas puntuales Puede ser útil Igual que el Fish Eye Por ejemplo No es algo que me gusta mucho Pero de forma anecdótica Está bien Siempre me parece Un dinero muy importante Para usarlo Tampoco Pero hay gente Que le encanta Pero yo Me he complicado Opinar sobre eso La fotografía 360 grados Pues no me gusta Nada 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 Pero yo creo Que sí es muy útil Para la ilustración Por ejemplo En fotografía técnica Para presentar un producto Lo que sea Poder ver 360 grados O en situación inmobiliaria Por ejemplo Poder hacer Rotar totalmente Una foto Para poder ver Un lugar Sí me parece Una fotografía Técnicamente Súper útil Pero yo creo Que es un mercado Entre comillas Nicho Que hay que usarlo Para lo que es Hacer un retrato 360 grados Por ejemplo Que tú ve la persona Pero luego puede ver Lo que hay detrás O detrás del fotógrafo A mí me parece absurdo Por ejemplo Yo lo usaría Cuando hago Una explicación De una sesión de foto Plazaría 360 grados Entre la persona Y yo Para que la persona Pudiera ver Incluso el vídeo 360 Ver toda mi explicación Ahí sí tiene sentido Pero como Punto de vista Artístico No es algo Que a mí me gusta Pero bueno Yo respeto Que haya gente Que le encante ¿No? Mr. Rick Hola Eric Ya te he contestado Al trepie económico Hola Hola Solitario Francisco Aparicio Hola Eric Tienes un canal De fotografía Con opciones Independientes Eso se agradece Bueno Yo lo intento De tal forma Yo el youtuber No me da mucho dinero De hecho Me da muy poco Realmente con el tiempo Que le dedico Pierdo dinero Pero lo hago Porque me gusta Comunicar Y entonces Ya que no cobro Casi nada Digo lo que me da La gana Faltaría más Pero hay muchos youtubers Creo que están Un poco influenciados Por la posibilidad De ganancia ¿No? Porque Piensan que si Hablan mal De una cámara La gente Va a hablar mal De ellos Porque hay gente Que se ofende Si esa cámara No me ha gustado Y tú la tienes A lo mejor Te ofende Y dice ¿Pero cómo va a hablar mal De mi cámara? No Puedo hablar mal También de algo Que yo he comprado ¿No? Y si he comprado Algo que es malo Prefiero decirlo Porque eso a lo mejor Va a hacer que Hay otra gente No va a hacer El mismo error O sea Bueno Y tengo la suerte De Fotosurag Que me presta El material Para hacer Review Me deja Libertad absoluta De opinar Sobre la cámara De decir Lo que yo quiero ¿No? Y eso Hace que No tengo problema De decir Lo que yo quiera Hay otros Que si no dicen Lo que la marca Le dice O el vendedor Que le presta La cámara Le dice Pues entonces No le va a prestar más Y se acaba el canal ¿No? Yo creo que Hay que ser sincero Siempre ¿No? Y ya está ¿No? Ah pues Oscar Le está contando Que el Sigma No iba en automático Y después Me robaron la cámara Reflex Canon Y el Sigma Pues lo siento mucho Espero que pueda Reponer tu material Cuanto antes Santiago Marco Muchas gracias Por la referencia Y esa nota De ánimo Santiago Marco Yo lo conozco Personalmente Vino a un taller Mío en Barcelona Hace unos años Y un tío Encantador Yo lo tengo Por Facebook Y seguimos En contacto Y tal Realmente Una muy Muy buena Persona Gracias Gracias a ti Blugos 51 Ahora no sabe Ni que Gracias por la respuesta Pues Santiago Bienvenido Ya todo te aburre Pues Lo mejor Cuando todo te aburre En fotografía Durante un tiempo No hagas fotos Hasta que te vuelvan Entran las ganas De hacer fotos No pasa nada Puede pasar Nicolás Hola Eric ¿Qué te parece La Sony Alpha 73 Para video Y fotos Cortometrajes Sesiones de fotos Saludos de Chile A mi me parece Una super cámara Lo que pasa Que yo hice Una review De esa cámara Me parece Una herramienta Excelente Pero no me gusta ¿Por qué? Porque no tengo Esa sensación De ser una cámara Tengo una sensación De ser Un arma Tecnológica Y no tengo Ese A la gente Dice Pero no importa Que sea una herramienta Que funcione bien Si es importante Pero yo Por ejemplo Agarro ese Olympus Y tengo una sensación De una cámara De hace un montón De años Que es de verdad No tengo esa sensación De que es Una proeza Tecnológica Pero la cámara En sí Sí Son cámaras Excelentes Yo no tengo Ninguna crítica Sobre la cámara En ese sentido Muchas gracias Ricardo Johan Espera Me saltó Ok Hola Mestro Hola Eric Que marca calidad Precio objetivo Full manual Para Sony APS-S Entre 25 Y 30 milímetros Pues no te sabría decir Depende para qué Si tú quieres Un completamente manual Y vintage Pues lo que pasa Que 25 Y 30 milímetros Tienen problemas Los objetivos Analógicos Antiguos Van bien Aparte de 50 milímetros En una En una mirrorless Entonces Los 25 Y 30 milímetros Tienen que hacer sacrificio Es decir que En los bordes No va a tener Tanta nitidez Incluso puede tener Viñeteado Yo en APS-S He usado Un Takumar 55 milímetros F2 Me parece Takumar Es de Pentax Que se encuentra Por 80 euros Una cosa así Es un objetivo Fantástico Para retrato Pero en 25 30 milímetros No te sabría Recomendar ¿No? Diego Eso no sé Lo que es Que otro Que pone eso No sé lo que es Ok Hola Eric Pregunta ¿Cómo veis la luz Al usar flash En eventos sociales? Saludos Yo siempre uso fotómetro Siempre uso fotómetro Y está en la distancia Pues Yo Primero Bueno A ver A ver A ver A ver A ver Primero Porque la costumbre Yo ya conozco Luego Segundo Siempre uso el flash En manual Nunca en TTL ¿No? Entonces Yo Lo que me he acostumbrado Hacer Es trabajar Con una focal fija O si tengo un zoom No tocarlo ¿No? Y yo sé que A esta distancia La luz está correcta La he medido O he hecho un par de disparos De prueba Y veo que es así Y luego Al no tocar el zoom Yo sé que Cuando Tal Espacio está ocupado En mi visor Es que estoy A tal distancia Si no cabe en el visor Que estoy demasiado cerca Y si queda mucho espacio Alrededor de la persona Es que estoy más lejos Ahí tengo dos opciones Acercarme O alejarme Para ajustar O ya por costumbre Rápidamente Cambiar la potencia Del flash O más rápido aún Es jugar Con la apertura ¿Vale? Juego con la apertura Pero ojo Si juegas con la apertura También te va a recortar La luz de ambiente Pero en eventos sociales Yo estoy muy acostumbrado Con eso Si tú Te cuesta mucho Pues no tiene otro remedio Que trabajar en TTL Eso no hay otra Porque te va a hacer La misión por ti Pero yo Son muchos años Y yo estoy muy acostumbrado Con eso ¿No? Y cuando En luz natural Si siempre voy Con el fotómetro Pero en En luz natural En eventos Por ejemplo Yo entro en la iglesia En una boda Entro antes de los novios Mido la luz que hay Y cuando salgo Antes de los novios Que salgan Yo tengo el fotómetro Hago una medición de luz Y ya coloco mi cámara Y cuando sale En la exposición Ya es correcta ¿No? Tengo un par de fotómetros Para eso Siempre uso uno Tengo dos Por si uno fallara ¿No? Y eso lo tengo fácil Pero La parte Eventos Por ejemplo Cuando hago La parte De la fiesta ¿No? Monto tres flashes Fuera de cámara En triángulo En la sala ¿No? Y ahí apuntando Al techo Cuando hay un techo Muy alto Para que rebote Y eso lo uso Solo como Un extra de luz Entonces realmente Mi técnica es Hago la foto Como si no hubiera flash Y esa foto De hecho Desactivo Lo flashe ¿No? Y veo El ambiente que hay Y tengo que ver Algo No cero Ni tampoco Supernumeado Pero algo que esté bien ¿No? Ahí normalmente Bajo bastante velocidad Porque los flashes Luego van a congelar ¿No? Y luego ya Pongo los flashes Y esos flashes Me dan una luz extra Por eso Cuando tú hablas En sociales Depende Qué parte Del evento social ¿No? No es lo mismo La fiesta Que los flashes Puede estar fijo Que el resto Que tiene el flash Encima de la cámara Eso es muy distinto ¿No? Eh A ver Jesús Montoya Muy buenas tardes Eric Me gustaría tu opinión Sobre cuál sería mejor Para grabar video Canon M50 O la Alpha 6100 Ah Y de paso ¿Qué tal Es la cadera Vídeo de la cámara Que usas? A ver Ahora mismo Estoy grabando Con la webcam De mi portátil ¿Vale? Sí Segundo Casi todos los vídeos Que tuve en YouTube Por lo menos Los últimos El último año y pico Están grabando con iPhone Salvo que presente el iPhone Se grabo con la Olympus Pero grabo con el iPhone Antes el 10S Max Y ahora el 11 Pro Max ¿No? ¿Por qué? Porque es más práctico para mí ¿Vale? Para ese tipo de vídeo No hay problema Cuando hago vídeo De agencia inmobiliaria Grabo o con la Olympus O también con el iPhone Y uso un gimbal ¿Vale? Uso un gimbal Y la calidad para eso Es súper bien Más que suficiente ¿No? Ahora bien Tu pregunta La M50 O la Alpha 6100 Aún no he probado La Alpha 6100 Y yo no sé Si está haciendo Mucho crop O no En 4K Pero ten en cuenta Que la M50 Si tú vas a usar 4K Desactiva El Dual Pixel Es decir que El autofoco En ese momento Va fatal Y hace un crop Importante ¿Vale? Yo diría que Por ser más reciente Probablemente La 6100 Está ofreciendo Más cosas Para vídeo Pero no la he probado ¿Vale? A ver Fernando Serrano Gracias por tu consejo De reflexión y tal Un abrazo Un abrazo Desde la Península Un abrazo Fernando Saludos de Lima Perú Jesús Montoya Saludos Ya llevamos Dos horas Mi madre Ya tengo Dos pulgares Hacia abajo Uno se habrá ofendido Porque parece Que me salté Su pregunta Y yo alucino Que recibo A lo mejor Más de 100 preguntas Y por error Puedes saltar No es para ponerse así Pero bueno Cada persona Como es Patricio Yuras Te sigo en francés Y español Oiga trilingüe ¿Cómo te las arreglas Para los Modismo En tres idiomas? Bueno La costumbre No sé No sé Bueno Estoy acostumbrado Más que nada Pero No sé Yo De hecho Yo grabo primero Siempre el español Porque es el idioma Que más hablo Entonces No tengo que pensar Luego en francés Porque a veces Aunque sea mi idioma nativo A veces tengo un problema Porque hay palabras Que no sé cómo se dice En francés Porque llevo 32 años Fuera de Francia Y luego termino en inglés Porque como ya he pensado En español Ya he pensado En francés En inglés Ya no tengo que pensar Ya voy soltando la palabra Pero bueno Uno se va arreglando Genio ¿Qué opinas De comprar Una Pero ya te contesté A esa Yo te había hecho Para sociales Pues Cualquiera de las dos ¿Vale? Si puede la 80D Pues mejor Pero si no No pasa nada No importa Esos los objetivos Que voy a utilizar ¿No? Hola Eric Estoy feliz Con minicón De 7500 Tengo La lente Tamron 18400 ¿Cuál objetivo Sería mejor? Bueno El problema Un 18400 Es que abarca demasiado Se pierde mucho En calidad óptica Yo creo que Tenía que plantear Recortar Esos objetivos Usar 18400 Cuando no tiene otra opción Pero usar Por ejemplo Un 70200 O con un multiplicador Por ejemplo Es mucho más dinero ¿Ok? O Y para abajo Un 1750 O cosas así Yo replantaría Cortar tus objetivos Multiplicar El número de objetivos Esto depende De lo que más Vas a utilizar ¿No? Luis Villar A ver Buenas noches Eric Enhorabuena Por el canal Por tu coherencia Dudo entre Olympus 10 Mark III Y la 5 Mark II Por ser la primera Más nueva Y tener 4K Si no necesita El 4K Sin duda La 5 Mark II Sin duda ¿Vale? Jesús Miguel Saludo Eric Desde Guatemala ¿Qué opinas De las opciones De software libre De revelado Edición RIMP y Darktable No lo sé No lo he usado Yo al final Pago Photoshop Legal Cada mes Por suscripción Y yo estoy en Mac Entonces hay muchas cosas Que no funcionan ¿No? En software libre ¿No? Pero no te puedo decir Porque no lo he utilizado Obviamente El que no puede pagar Un Photoshop cada mes Pues me parece lógico Que busca alternativa Pero yo para mí Photoshop Y el Lightroom Y tal De lo mejor que hay Y el Capture One También Pero es dinero Pero yo no soy Persona para Poder opinar Porque no lo he usado Lo suficiente O lo he visto Por encima Y ya está Jaime2x Hola Eric Saludos desde Bogotá Colombia ¿Qué opinas De la serie RX100 De Sony? Bueno Son muy buenas cámaras La verdad Y No la No la he usado Pero la conozco La he visto Y yo he oído hablar Muy bien De esas cámaras Eso sí Pues Como Si tú quieres una compacta Yo creo Que está muy bien El precio Sí Eso sí Son muy caras Son muy caras Entonces ahí Tienes que valorar Cuánto la vas a utilizar Sinceramente Pero son buenas cámaras Solitario 1 Estoy muy feliz Comunicando Así Ya te contesté A esa Ok Diego Hola Eric Tengo una Alfa 6000 Con el objetivo Kit Y 1000 dólares Compraré Un par de AD200 Tripiez Modificadores ¿Crees que Debería Tratar de comprar Un lente? Mira La clave La fotografía La clave Es la iluminación Por mucho que la Nintendo La entienda Y dice No yo tiro Es la iluminación Está muchísimo mejor Comprando tus flashes Que cambiar de objetivo Y ya Con el tiempo Podrá cambiar otro lente No te preocupes Pero la iluminación Ya te va a aportar muchísimo Un píxel iluminado Siempre un píxel más nítido Muchamente cambiar de objetivo Para tener más nítido Y ya con iluminar Tiene un resultado mejor Maquinola Eric Tengo la EOS 7D Dos lentes EF Línea roja El 50mm Ok Un gran angular 10-22 ¿Crees que me convenga Una Canon Mark IV O una R Usando un adaptador? Bueno Yo los adaptadores Sé que funcionan Según las situaciones Pero es algo Que a mí me termina De convencer Porque es más engorroso Más peso Más todo Más volumen Todo Y yo sinceramente El problema Es que la 7D Bueno La 7D normal No la Mark II No la 1 Si es la Mark II Pues no hay sustituto previsto Y el problema Es que va a tener un momento Que no tendrá otra opción Que cambiar Porque si se te rompe La cámara O lo que sea Tendrá que ir a otra cosa En Canon Acaban de sacar La 90D Pero el gama inferior Era la tuya Entonces No sé Yo creo que Lo lógico Sería Probablemente Si pasar A la gama R Pero yo diría De esperar ¿Por qué? Porque la R Y la RP No me han convencido No han convencido A nadie realmente De hecho Canon va a sacar La R5 Como una super cámara Yo creo que Van a sacar Más cámara En la gama R Si puede Yo esperaría Por lo menos Un año A ver qué Canon Va a cocinar Y va a sacar ¿Sabe? Hola querido Eric Le consulto ¿Cuál es el mejor Ceteo de pantalla De PC O Smartphone Brillo, etc. Para revelar Y editar Me puede tutear Bueno sé que hay PYC Donde dicen usted A todo el mundo Pero aquí en Canarias Si se usted Con un grupo de gente Pero si no se tutea En España Casi todo el mundo tutea A ver El mejor ceteo Pero tiene que tener En cuenta dos cosas La configuración De tu ordenador Pero también De la luz De la situación Porque si no es lo mismo Que tú ves una pantalla Con mucho luz alrededor Que poca luz alrededor Pero yo no te puedo Recomendar un ceteo Exacto Sino seguir las instrucciones Si tu ordenador Tu sistema operativo Tiene opciones Yo en el Mac Si tiene opciones De perfiles de color Y tal Y luego Comparo Eso sí Yo tengo Siempre apagado La iluminación automática De que se pone más claro O más oscuro Tu pantalla Según el ambiente que hay ¿Por qué? Porque te va a afectar todo Y ya no eres Realista Tiene que ver dos cosas Una cosa son los colores Y la segunda Es el contraste Porque a lo mejor Tiene los colores correctos Pero el contraste No es el correcto Y la iluminación Pero ahí Tiene que También existe El programa Que te ayuda a ajustar El Mac lo tiene No sé lo que pasa En Windows No sé en qué sistema Estás Ok Mr. Geek Ya me ha preguntado Ok Ah La pregunta del barrido Ok 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 Pues cierto En ese caso Perdón Porque la lista De preguntas Va entrando En ese caso No es Efectivamente Durante un tiempo No ves nada Pero cuando yo Hago un barrido Yo hago así Por ejemplo Aquí Entonces ya Ya no miro Miro por encima De la cámara ¿Sabes? Para ver Por donde va la persona Pero Claro Porque una vez Que empiezas a hacer la foto Se te cierra Se te abre el obturador Y ya no Ya no ves nada Entonces Efectivamente En ese caso Yo miro justo Por encima de la cámara Si contesto A lo que tú querías Luis Cote En cuanto Al tema Street photography Tienes toda la razón En cuanto a la distancia Focal Utilizar 17 Pero en la práctica En la práctica Pues es cosa De cada persona Lo que le gusta A la gente Ahí no te puedo decir Ahí es algo Que tiene que sentir Y si puede encontrar A la gente Que tiene objetivos similares Quedar con ellos Y tú haces la prueba A ver Es complicado La gente Pareciera Tienen complejos Y cuando te ven Tomándoles Fotos Creen que eres un detective O está Bueno Ten en cuenta Que hay muchos países Donde está prohibido En España Por ejemplo La foto callejera Hacer la foto Es legal Salvo a niños A menores de edad Pero publicarla No está autorizado O sea Tú puedes Tener una multa De hasta 6.000 euros Si publica una foto Tú vas a foto callejera Si se ve Mucha gente Pero si tú Haces un primer plano De alguien Y lo publicas Sin permiso Hasta 6.000 euros De multa Y a mí Yo he hecho Mucho tiempo Fotografía callejera Y dejado De hacerlo Por una razón Sencilla Un día Me di cuenta Que el mundo Es muy pequeño Y hay mucha gente Que huye De la violencia Y un día Tú puedes hacer Una foto Sobre todo Mujeres Una foto Una mujer Por la calle La publica En Facebook Por ejemplo O en internet Flickr Lo que sea Y por pura casualidad Su verdugo El ex Que le está persiguiendo La localiza Por culpa de tu foto Y cuando me di cuenta De esto Dije No hago más Fotografía callejera Porque a mí Lo que me gusta Es publicar Si hago una foto Que luego no la voy a enseñar A nadie La miro para mí Sí Pero luego digo Ay pues me gustaría Compartir ese momento Tal tal Para qué Entonces yo ya no hago Fotografía callejera Por esa razón Luis Cote Efectivamente Pidiendo permiso No hay ningún problema ¿Cómo estás? Tengo la oportunidad De conseguir La T5i A 400 dólares ¿Crees que valga la pena Hoy en día? No sé en qué país estás Hay países 400 dólares Por la T5i Es un buen precio De otro país Sé que es una fortuna En España 400 dólares Por la T5i Pues la T100 Cuesta eso Entonces Es caro Pero si en tu país Suelen costar mucho más Tal Si vale la pena Bueno Yo creo que esa cámara Si hacía fotos Hace 10 años O 5 años Todavía las hace ahora Yo creo que No es mala oportunidad Si es lo que El presupuesto que tú tienes Y que el precio Te parece correcto Por ser en tu país Pues yo creo que sí Que no es mala cámara Ja 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 Bueno Se ríe No sé por qué Ah por la mosca Claro Que llega más tarde No sé cuánto tengo Tal No sé por cuánto tiempo Vamos y tal Si la mosca me la trae Increíble Bueno En fotografía de producto Cuando solo tienes El lente de kit Buscar el punto dulce Te ayuda a capturar detalle Así Bueno De todas formas En foto de producto Lo lógico es tener Mucha profundidad De campo Para ver el producto entero A menos que hagan Una foto de producto Artística Entonces En ese objetivo Que tú tienes El 12-42 Es muy lógico Ponerte a F8 F11 Y allí Despreocuparse De si es más nítido O menos nítido Si no Tener la profecía de campo Suficiente Para ver el resultado ¿No? Sí Bendita mosca Efectivamente ¿Ok? Ojo con el COVID Efectivamente Ahí ¿Se han ido? Good vibes ¿Ok? Bueno Acaba de Acaba de cenar ya Pues sí Que retraso Entre el momento Que escribe tal Voy lento en leer la cosa De todas formas Lo que vamos a hacer Ya llevo dos horas y cuarto Lo que vamos a hacer Voy a determinar La pregunta que hay Y no pongan más De momento Y haremos otro directo Otro día Porque si no Voy a estar aquí Cuatro días Y luego la gente Se aburre o se va ¿No? Germán Puerta Algunos pañuelos De microfibra Que tienen dos lados Uno gruesa Para quitar Hay el Ah pues no lo sabía Muy interesante Lo que está diciendo Germán Hay pañuelos de microfibra Con dos lados Con grosor diferente Muy interesante Pues muchas gracias Muchas gracias Por esa información Con dos otros Menudo susto Nos pega Eric Entre el video De que decía Que dejaba la fotografía Ese mosquito Que te ha cenado Efectivamente Tranquilo Tranquilo Estoy vivo Estoy vivo Y sigo con la fotografía Saludos Saludos FV producciones Desde Córdoba Argentina David Jiménez Eric ¿Qué opinas Para un infeccionado Usar focales fijas Nikon Para DSLR De 7200 Ahora que hay muy buenos Precios En segunda mano Yo creo que Que sí Que sí Que claro Son grandes oportunidades Hay que aprovechar Justamente Mucha gente Va a mirar Le está vendiendo Regalando casi Su material Analógico Es un material Para reflex Hay que aprovechar Sin problema Y leña Hola Saludos desde Argentina Siempre seguimos Y miramos Sos un genio Abrazos Bueno genio no sé Pero muchas gracias Abrazos Antonio Le felicito como siempre Maestro Dios te bendiga Muchísimas gracias Muchísimas bendiciones A ver Miguel Ángel Llegué Saludos Y ya llego Vale ok A ver A ver Hola Para eventos Como 15 años O bodas ¿Cuál es tu técnica Favorita para usar el flash? Ah pues ya contesté antes A esto Como hacía Ok Hola Buenas noches ¿Sabes qué son los Artefactos En inglés En fotografía digital? Artefactos Efectos Ópticos Que te aparecen En la Que no son flare Pero Fallitos En la foto Que se deben A situaciones Digitales ¿No? Sí sí Estos son Los artefactos Dicen en español Hola Es decir que ya no Tienen los problemas De autofogos Tienen la P900 Y probablemente Sí Va a estar Muchísimo mejor Que la P900 Francisco Palacio Teniendo en cuenta La calidad de píxeles ¿Qué sensor Da mejor resultado? APS-C O Micro 4 tercio Depende 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 para qué Yo te garantizo Que un montón de gente Me hace gracia Me dice Ay tus fotos Parecen de full frame ¿Por qué no compras full frame? Para qué Si a ti ya te parecen De full frame ¿Entiendes? Yo creo que Depende Para lo que vas a hacer Para mí El micro 4 tercio Me parece suficiente Para la inmensa mayoría De la gente De hecho Yo uso micro 4 tercio Profesionalmente Sin ningún problema Y antes estaba en full frame Y no tengo ningún cliente Que me haya dicho Ay que tus fotos No eran tan buenas Como antes Irrelevante para mí Eso no sé lo que es Eso ¿Qué? ¿Qué? No sé lo que es ¿Qué? ¿Tú eres de qué? No sé No sé FV Para mí La mayoría de las cámaras Me sirven Para dibujar Como un artista En la gran mayoría Me sirven No sé por qué Hay tanto drama Ajá La importante La importante Es tener una Vale Creo que falta Para tener Efectivamente Cualquier cámara Te sirve Yo no veo Efectivamente Porque la gente Se complica tanto Freddy Ya te acabo de contestar Vicente Vicente Saludos desde Madrid Hola, hola, hola La OM1 O la 5 Mark 3 Entiendo que la M1 Mark 2 Si no Si la 5 Mark 3 Pero yo entre la 1 La 5 Mark 3 Yo escojo la 5 Mark 2 Y entre la M1 Mark 2 Y la 5 Mark 3 Escojo la M1 Mark 2 Ahí Ok Gracias por la respuesta Sobre el filtro ND Por los vídeos Pues nada Muchas gracias Me alegro Que te guste Miguel Ángel Pérez García Felicidades por tu canal Pues muchísimas gracias Bendiciones de México Pues bendiciones Leonardo Gracias por la respuesta Sobre el filtro ND Gracias por compartir Pues gracias a ti Por haber pasado por aquí Abrazos desde Córdoba Diego Hola, hola Leonardo Para postproducción ¿Qué recomiendas? Photoshop Lightroom O OM1 Fotorro No conozco el OM1 Para mi son cosas separadas Lightroom para revelar los RAW Y Photoshop para retocar las fotos Aunque desde Photoshop Tu puedes utilizar El cámara RAW Que te permite revelar los RAW Que es el mismo motor Que el del Lightroom Pero yo lo uso El Lightroom para revelar Y el Photoshop para retocar Vale Haz buena Hola, buenas Manuel Vázquez Hola ¿Qué objetivo me recomiendas Para Retratón? Tengo una Tegon 70 Una Canon 77D Yo creo que para eso El Canon 50mm 1.4 Es la relación Calidad-precio Mejor De los 50mm De Canon ¿Ok? El 1.8 Está muy bien Por el precio que tiene Pero si no fuera por ese precio No es un super objetivo Yo prefiero el 50mm 1.4 Alejandro García Castro Buenas noches ¿Ves algún futuro Al mundo de la fotografía? Parece que para la fotografía tradicional La cosa se pone fea Bueno La cosa va a estar complicada La cosa va a estar complicada Ya estaba muy complicada Va a estar bastante más complicada Pero allí Hay que reventarse Buscar otra fórmula ¿No? Pero no sé Yo no soy futurologo En ese sentido Z-Taclan Hola Eric Tanto para video Como para fotografía Es mejor tener luces De media potencia A tener una fuente de luz Grande Y potencia Bueno Cuanto Depende del tipo de foto Pero Cuanto más grande La fuente de luz Más suave Van a ser la sombra ¿No? Entonces Para eso sí Te hace falta una potencia Para rellenar Esos modificadores Grandes ¿No? A mí no me gusta Las fuentes de luz pequeñas Porque te marcan mucho La sombra en la cara Y todo Y a mí no me gusta Pero es una cosa De gusto Alejandro García Cuéntanos Algo sobre tu facilidad Para los idiomas Un canal en trisima Es algo que me flipa Francés No sé Desgraciadamente Pero el inglés Y el español Los bordas Bueno No sé Que yo realmente Yo En el colegio Hice español E inglés Odiaba el español Lo odiaba De hecho Mi madre Tiene licenciatura En español Incluso Dio clase de español Pero yo De español Nada No me gustaba nada Me gustaba sobre el inglés ¿No? Y me fui a Inglaterra Y trabajé Viví un año en Inglaterra Y ahí Mejoré mi inglés En inglés En el colegio Era bastante bueno Entonces Mejoré mi inglés Y luego me vine a Canarias Y ahí me puse a fondo Con el español Ahora hablo más español Que francés Y más español Que el inglés ¿No? Pero no sé Para mí no me parece Nada complicado Pero no sé No sé Yo qué sé No sé Ni idea De dónde me viene ¿No? Así Jonathan Nieto Eric Para fotografía de calle ¿Qué objetivo Es más recomendable? Olympus 17mm 1.2 O el 25mm 1.2 Yo compraría El 1.8 Porque a mí Me parece que El 1.2 No te ofrece Tanto Sino la construcción Esa cosa Que la línea Pro Pero yo La línea 2 es excelente Pero me parece Un dineral Ahora Si hablamos De la focal Yo por mí El 17mm ¿Vale? Para lo que tú quieras hacer Disculpa Eric ¿Cuándo dejaste Pasar un comentario Que no entendía De Diego Fernando Gómez Es igual que Parecen Ser los apoyos Del tipo Donación ¿Así? Gracias por decirlo No me di cuenta Muchas gracias Lo siento Lo siento Si es así No me di cuenta Porque ponía Una frase súper rara Danzing No sé qué No lo sé Pero a ver A ver Puede ser Porque como Yo estoy viendo A través Yo estoy viendo Mi canal A través de una aplicación Que me está permitiendo Gestionar Poner la frase Y todo eso Y por eso No estoy viendo Digamos El original ¿No? Ahora lo estoy abriendo A ver A ver A ver Puede ser No lo sé Pues pido disculpas Si no me he dado cuenta Pues gracias por decirlo Pero no me di cuenta Muchísimas gracias A los que han hecho Una donación Mil gracias Es que no me entero La verdad Yo estoy usando Una aplicación Que se llama Ecam Live Que me permite Arrastrar las preguntas Incluir fotos Y todo eso Y No estoy con la aplicación Directa del YouTube Y para ahorrar Ancho de banda No tengo De fondo Mi canal En directo Viéndolo yo No me di cuenta Porque aquí Antes me puso Una frase Y la otra Ha tenido una donación De tanto Y hoy no lo vi Puede ser eso Pues Asura Muchísimas gracias Por decirlo Si es este caso Osvaldo Ancarola ¿Qué opinas Sobre la industria De photobooks? La construcción artesanal De los mismos Bueno Eso Yo creo que La gente A veces Si valora mucho Tener Un libro De papel De verdad Y tenerlo Y si yo creo Que tiene futuro Con eso Y de hecho Yo creo que Alguien que hace Un reportaje De boda Y tal Tiene que Motivar A la pareja O a los padres Para un 15 años O lo que sea A comprar un álbum Impreso Porque con los años Lo que va a quedar Porque puede haber Mil par de catástrofes De historia Y tal Y desaparece el CD O el USB Donde tenía Las fotos Y ya el recuerdo Ya no lo tiene Y yo creo que Si hay que imprimir Las fotos Y por eso Los photobooks Y artesanales Son aún más bonitos Yo creo que El que valora Lo que ha gastado Para un reportaje Le interesa Tener eso impreso Yo desde luego Lo recomiendo Totalmente Alberto Fausto Saludos Eric He comprado Una Nikon De 5600 Para hacer Vlogs De literatura Algún consejo Para video Con esa cámara Bueno Consejo General A todos Depende No sé En qué país Estás Pero Tienen que Trabajar A un múltiple De la frecuencia De la luz Por ejemplo Aquí yo estoy En Europa 50 Hz Está la luz Si está en Estados Unidos O algunos países De Sudamérica 60 Hz Tiene que poner Tu velocidad De obturación Va a la velocidad Al doble De 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 Número De imágenes Que va a tener Si usted está Por ejemplo Aquí Yo grabo A 25 imágenes Por segundo Y mi obturador Lo pongo A 1.50 De segundo Si está En un país De 60 Hz Lo lógico Es trabajar A 30 imágenes Por segundo Y a un obturador De 1.60 De segundo ¿Vale? Porque si no La foto te sale Súper raro Si es demasiado Luz que entra Tiene que poner Un filtro ND Para cortar la luz O cerrar más El diafragma Según lo que tú Quieras hacer Eso sería La recomendación Básica Si tú quieres Trabajar con Mayor velocidad Más imágenes Por segundo Porque el tipo De vídeo Que tú quieras No sea Tan aspecto De cine Sino más bien De videojuego En ese caso Tú trabajas A 60 imágenes Por segundo Y Tenía la obturación A 1.120 Abo de segundo En ese caso 1.125 En tu cámara O si está En Europa A 1.100 Abo de segundo Y trabajaría A 50 imágenes Por segundo Eso serían Los consejos Generales Luego especifico Pues no sé Habría que ver ¿No? ¿En serio? ¿100 dólares en dinero? ¿Puede ser? Bueno Tengo que volver a mirar Y pido disculpas Si no me doy cuenta Les voy a enseñar Lo que veo Esperen Perdón un segundo Les voy a enseñar una cosa A ver Para que vean Para que sepan Cómo es mi Bueno Les voy a hacer eso Para que vean Cómo estoy Vale Aquí Les voy a enseñar Le voy a enseñar Para que vean Cómo es mi montaje ¿No? Van a ver Una cosa Que nadie ha visto Hasta ahora Que es esto Ven Está mi ordenador Y tengo Dos focos Y dos paraguas blancos Para suavizar ¿No? Vale Pero como ven Hago otra foto Para que vean Aquí Para que vean La aplicación Que tengo Para que vean Y aquí Como pueden ver No estoy emitiendo Desde el canal YouTube Directamente Sino a través De una aplicación Que me permite Desplazar Por ejemplo La pregunta Que acaba de hacer Yeray Aquí Asura Yeray La estoy desplazando O Puedo desplazar Los elementos Ese lo puedo desplazar Todo así ¿No? Y por eso Aquí a la derecha Como ven Aquí le voy a hacer Otra foto Aquí para que vean Abajo a la derecha Tengo La listita De las preguntas Que me está saliendo ¿Ok? Y claro A mí no me salen Los emoticones Ni nada Solo me salen frases Y por eso Ante uno se ofende Porque me había Saltado lo que había Dicho Y no sé A mí no me salió Su pregunta Pero no lo sé Vale Pues nada Pues muchísimas gracias A los que han hecho Una donación Recuerdo que lo pueden hacer ¿Vale? Aquí Aquí Y me voy a fijar más ¿Vale? Aquí está la donación Sé que hay canal de YouTube Que contestan Solo a los que hacen Donaciones Yo contesto a todo el mundo ¿Vale? Pero agradezco Que me hagan donaciones Yo solo doné Miguel Dije que Siempre eso es argentino Pero a ver Si se transforma en dólares Ojalá A ver A ver Ok A ver Pregunta Gracias Me imaginaba Esa solución Basada La ley de la física La óptica Y la mecánica Sí Muy bueno Muy bueno Pues no Ojalá Para hacer un panning Es tener el pulso Y intentar seguir mirando Pero efectivamente Y es gracioso Porque hiciste Hace un montón Que no he hecho ¿No? Y me hiciste la pregunta Y dices ¿Verdad? ¿Por dónde miro Cuando hago eso? Pues sí Por encima de la cámara Es cierto Totalmente cierto A ver Gracias Eric Gran saludo Gracias a ti Sí Lo siento Miguel Ángel Efectivamente Asura No hay que acostumbrarme más Lo siento muchísimo Por no haberlo visto Pido disculpas La XA7 FUJIFIN Pues no lo sé A ver si Fotosura tiene una Que prestarme Para verla Gracias Miguel Ángel Lucas Totalmente de acuerdo Con tu opinión Sobre la fotografía Callejera Yo personalmente Creo que sacar fotos A una persona Sin permiso Debía estar prohibido Bueno Es que yo creo Que el error Es pensar Que para estar Alguien en la calle Está Pierde Renuncia A su vida privada Además La consecuencia Puede ser Dramática O sea Imagínate No solo son Temas De No sé A lo mejor Alguien que está Perseguido por una ex Pero por ejemplo Se fueron una pareja Que no son pareja Eso no es asunto tuyo Es asunto de ellos Y al final A lo mejor Estuvieron solo un rato Hablando Lo que sea Pero luego Se va a montar tal pollo Termina un divorcio Y niños sin padre O sin madre O separados O cosas así O alguien que pierde su trabajo Porque no tenía nada que hacer En ese día Y el jefe le dijo Que le dolía la cabeza Y que no iba a trabajar Y al final Estaba en la calle Pero por qué Porque a lo mejor Sabía que se pidía permiso Para llevar el hijo Al médico El empleador Le iba a decir que no Entonces ha mentido Y al final Quizás pierde el empleo Yo creo que Hacer fotos De callejeras Es súper interesante Es apasionante Es apasionante Pero es el tema De publicar Y yo creo que No sería publicar Sin permiso Eso es mi opinión Pero bueno Cada uno luego Con su conciencia Y responsabilidad Saludos De un usuario De un usuario De Olympus Pen Olympus Trip35 Pero analógica Así la Trip35 Jeje Que ganas De tener Esas cámaras En digital Mira te voy a enseñar Una cosa Pero porque eres tú Bueno A los siernas Que están conectados También lo voy a enseñar Mira aquí tengo Una XA De Olympus Que es de mi padre Aquí Hice una review De esa cámara Está súper bien Esta camarita La verdad Entonces yo también Tengo una Olympus Analógica ¿Ves? A ver Para cuando La review De la OM-D5 Mark III Pues No lo sé Porque Olympus Francia Me iba a pasar La 5 Mark III La 1 Mark III Pero Con el virus Me he quedado bloqueado En España Y es imposible Y Fotosur Actualmente No está distribuyendo Olympus Están pendientes De volver a distribuirlo Pero todavía No se haya Llegado a un acuerdo Entonces De momento No tengo acceso A esas dos cámaras Para poder presentarla A ver A ver Soy usuario De lo que me dijiste Antes ¿No la estarán Algún día en digital? Pues no lo sé Sacaron la pen La pen F ¿No? Pero ya la dejaron De fabricar A ver Ok Gracias Miguel Gracias A ver Emiliano Eric Saludos Desde Buenos Aires Saludos Emiliano De los primeros Es en entrar Y aquí Seguimos Con toda la familia Muy atentos A tus opiniones Eric Es grande Es verdad Es que ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos Dos horas Treinta y seis Ya Eso Me lo he explicado Por eso A muchos ponen Un límite De una hora Y la gente Hace donaciones Como locos Para que se conteste A ellos Antes que a los demás ¿No? Y a mí no me parece justo Lo que sí prefiero Es que vamos a intentar Hacer Voy a intentar hacer Unos directos Más a menudo Quizás dos veces al mes Algo así Y la gente así Si un día No he podido contestar Porque ya he llevado Mucho tiempo ¿No? Pues he contestado Otro día Y ya está ¿No? Y los que yo no he podido Contestar hoy O Porque no da tiempo O lo que sea O porque llevo mucho tiempo Siempre me pueden poner Debajo de este video Luego en comentario Oye Me quede con la duda No sé qué Y yo Sabe que yo intento Siempre contestar A todos los comentarios ¿No? Y cuando no contesto Un comentario No es que no quiero contestar Es que a veces Lo he validado Pero era un comentario De un comentario De un comentario Y luego yo lo pierdo En la lista Entonces Me intento fijar Las palabras que pone Y luego hago una búsqueda Para localizar Para localizar el comentario Pero a veces Me equivoco Y ya no hay forma De volver a encontrar Comentario Y se queda sin respuesta Si no Siempre intento contestar A todo el mundo Porque Si la gente dedica tiempo A ver mi video Lo mínimo es Intentar contestar ¿No? Obviamente yo tengo Ya Más o menos Casi 43 mil seguidores Y si tuviera un millón Probablemente sería imposible ¿No? Pero bueno Mientras yo pueda Voy a seguir contestando A la gente ¿No? Y creo que Es lo mínimo ¿No? Como digo siempre Si Messi Se para Para firmar Los autógrafos A toda la gente Que hay Yo creo que El equipo Puede hacer un esfuerzo Para contestar A la gente ¿No? Así que Puedo hacerlo ¿No? Hola ¿Ha probado Los objetivos chinos Tipo Make Para 4 tercios? No No los he probado No he probado Ni idea Lo que sí he probado ahora Tengo en mi Leica M4P Tengo un 7 Artisan Que existe también Para micro Pero tengo para Montura M De Leica Y está genial El objetivo Por el precio Que tiene Yo creo que Los chinos Están pegando fuerte A nivel De los objetivos Marcos Cabrera Buenas noches Eric Hola Buenas noches Tecnomine Tengo Nada mejor Que estar en casa Con tus opiniones Eric Muchas gracias Muchas gracias Asura Gracias Gracias Ruben Sanchez Rodríguez Hola de nuevo Acabo de comprar Un OBD 5 Mark 2 No me hago con el visor No me siento cómodo ¿Algunas recomendaciones? Pues no lo sé Yo creo que depende mucho De la gente Porque el El visor Para mí Yo me acostumbré Enseguida Me pareció súper bien Y por ejemplo Ahora estoy diciendo A probar El XT200 De Fuji El visor Me parece peor Que mi Olympus Que tiene 5 años Entonces No sé No lo sé También habría que ver Cómo lo tiene configurado Si tiene Luminosidad forzada Lo que sea Pero a mí No me ha supuesto Ningún problema Desde el primer momento Así que no sé No sé Habría que ver Si tienen alguna configuración Que está mal O lo que sea No te puedo decir Javier Eric ¿Cómo consigo Las modelos No pongan Cara de fotos? Pues Es aprender a dirigir Yo tengo Un vídeo En mi curso online En el curso en vídeo ericivo.com Barra cursos online Ahí tengo uno Sobre dirección De foto ¿No? Yo creo que Intentar Hacerle tomar Poses Naturales O sea Imagínate No sé qué O está apoyando Aquí esperando El transporte público Digo transporte público Porque Tendré que decir La guagua en Canarias Autobús en Península Colectivo en Argentina No sé qué Entonces Digo el transporte público Es más fácil ¿No? Imagínate Esperando aquí Y entonces Y pon cara natural ¿No? Eso es lo complicado No es fácil La verdad Pero ellas también Tienen que practicar Si se consideran modelos ¿No? Si es una persona normal Que nunca ha posado Pues intenta que Haga vida normal Delante de tu cámara ¿No? Hola Eric ¿Cuál fue tu primera cámara? ¿Y qué fotografiaste? No la tengo aquí La tengo en Francia Es una Kodak X177 Creo Era un carrete Una especie de cartucho Modelo 126 Que era de 12 o 24 fotos Y era una foto cuadrada ¿No? Eso fue mi primera cámara Me la compré con 12 años Cuando iba a ir a un campamento Campamento de verano Y me la compré con mis ahorros Y fue mi primera cámara Y las primeras fotos que hice Pues eso recuerdo Los compañeros del campamento Un monumento Una cosa tal Yo creo que hice Tres semanas de campamento Hice dos carretes Creo que eran Fueron 48 fotos ¿No? Dos carretes De 24 Es lo que yo recuerdo ¿No? Y ya está Y no me acuerdo más De esa época Vicente ¿Qué opinas de La 90D? ¿Es preferible La OMD 1 Mark 3 O la 5 Mark 3? Yo de las tres Que dices Diría la OMD 1 Mark 3 Eso Yo creo que Le da un baile A la 90D Sinceramente Creo que es muy superior A ver Espera Creo que me ha saltado Una Me ha saltado Espera Me ha saltado alguien Espera 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 No se peleen A ver ¿Qué opinas de Eso te acabo de contestar Ahí Y este que me apareció ¿Dónde estaba? Pues no sé A ver Puede ser que ahí Si me haya perdido alguien Puede ser No sé Voy a volver arriba A ver No sé Ok ¿Qué cámara recomiendas Para video? Saludos de Guadalajara Bueno Para video Yo creo que Sony Está entre los mejores Preparado Luego depende De tu presupuesto Y si Guadalajara No sé si México O España Si Y tiene que ver La distribución En tu país Si hay Cosas Viables ¿No? Reparación Y todo Pero actualmente Yo creo que Una Alfa 6600 Parece muy interesante Habría que ver La Fujifilm XT4 Con el estabilizador La Sony Alfa 6400 Está muy bien Pero no está estabilizada El micro 4 tercio Panasonic Tiene varias buenas Es difícil Decirte una concreta Depende de tu presupuesto Y también Qué tipo de video Quieres hacer ¿No? Vicente La OMD1 Mark 2 O la M5 Mark 2 La OMD1 Mark 2 Yo tengo la 5 Porque no hiciste ya La 1 Mark 2 Pero si hoy por hoy Comprara Compraría la 1 Mark 2 ¿Vale? Hola Eric Quiero Actualizar Mi Canon T2i Pues sí que tiene Es de colección Ya Estoy pensando En una Sony De la serie A6 A6000 Supongo ¿No? Busco algo pequeño También Quiero empezar a grabar ¿Qué modelo me recomiendan? Podría O la A6100 Que es la entrada Pero no Tiene la opción De los logs Para poner perfiles De color En postproducción ¿Vale? En video ¿No? ¿Ok? Si no Yo saltaría La A6600 Porque tiene estabilizador La A6400 Es como la A6100 Realmente Salvo que sí Tiene los perfiles Log Para tener Un perfil plano De video Y luego poner Los colores En postproducción Pero yo Dudaría más Entre la A6100 Y la A6600 Pero la A6400 Me pareció Excelente cámara Ojo Hice una review Me parece Muy buena cámara ¿No? Eric ¿Qué objetivo Me recomienda Para retrato En la AOMD 5 Mark II? Pues yo Soy vago Entonces yo uso El 40 El 1240 Y lo pongo A 40 milímetros Pero si me comprara Uno específico Compraría El 45 milímetro 1.8 Porque Creo que La mejor Calidad Relación Calidad Precio Que ofrece ¿No? José Francisco Muchas gracias Por todo Saludos Desde León Guanajuato México Saludos ¿Cuántas cámaras Tienes Eric? Bueno Tengo De trabajo Trabajo Tengo dos Olympus OMD 5 Mark II Luego Tengo En 35 milímetros Tengo Una Lírica M4P Analógica Y luego Tengo En formato Medio Una Hasselblad Una 503 CW Que es Analógica También Formato 6x6 Medio formato Se llama ¿No? Formato Medio Sí Formato 6x6 Centímetros Normalmente Son 56x56 Milímetro Se llama 6x6 Cuadrado Son las cámaras Que yo tengo Luego Lo que tengo Tengo Esta Pero es de mi Padre Y luego Las viejas Que como la que Dije Que la tengo De recuerdo Pero cámara Que uso Las dos Olympus Y luego La 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 Lírica Que la uso Para mí Para mí Bueno Eso también Para mí Para mí Que no publico Casi nada Y lo que hago Con ella Y tengo En mi canal Puede ver Hicimos una sesión Con Claudia Reyes Hicimos Una parte digital Y el resto Analógico Con la Hazel Blatt De todas formas Y hago un acuerdo Y hago un acuerdo Con un laboratorio Aquí en Tenerife Y una vez al mes Voy a hacer una sesión O algo Analógico Porque me van A pagar Me patrocinan Lo que es el revelado Y todo Y ahorro tiempo Y todo Y voy a intentar Hacer un video Al mes Sobre analógico Y además Tengo otra cosa Que me he olvidado Una cámara Afgana Que tengo que presentar La prueba todavía Como funciona Que es una caja De esa Una cámara Minutera Pero eso es el material Que tengo Yo tengo poco material Comparado con algunos Porque como ya no lo uso Lo suelo vender ¿Sabe? Aquí ¿Algún micrófono Que recomiendes? De preferencia Corbata No tan caro Pero bueno Los boyas B-O-Y-A Están muy bien De relación calidad-precio Eso es lo que yo uso ¿Vale? Buenas noches ¿Conoces el festival De Rancón de Arles Opinión? Nunca he ido Sí he oído hablar Mucho de ese festival Que es de lo Muy importante En Europa ¿No? Pero nunca he ido Pero yo no te puedo decir Porque no he ido Pero al parecer Hay cosas geniales No sé qué Ni idea Ni idea No he ido Hola Eric ¿Qué opinas De la D5600 Hoy en día? Puede ser una review Del 2019 Y me parecía Una cámara genial Está muy bien O tirar por mirrorless Bueno Ahora es la buena pregunta La pregunta ¿Qué tal esa cámara? Muy bien ¿Tirar para mirrorless? Sí Yo en vez de comprar esto Yo miraría algo Mirrorless Hoy por hoy ¿Vale? Vicente Mestre ¿Cómo complementaría El 40150 F4 De kit? 40 No El No es un 40 150 Es el 15 150 ¿No? Creo que te equivocas De lo que me indicas ¿No? F4 No sé O hablas de otra marca No sé Yo en este caso Yo en este caso Sería ver ¿Qué te falta? El 14 150 Creo que es Creo que ver ¿Qué parte la usas más? Ese es objetivo Esa parte que más usas Mirando los Exif En Lightroom Que focal tenía Compraría uno De mayor calidad En focal Fija O ese tramo Que te interesa más ¿No? Hola Ángel Gallo He pasado de Nikon A Olympus M1 Mark 2 Las configuraciones Son muy laboriosas Frente a la simplicidad De Nikon Bueno Nikon Tiene menú complicado Comparado con Canon Pero los Menús de Olympus Y de Sony Son una pesadilla Eso Siempre lo digo De hecho Mira los menús Te tienes que sentar Y de hecho Yo hago muchas Formaciones Por Skype Con Olympus Para enseñar A configurar la cámara Porque efectivamente Los menús Son súper complicados Antonio Burgos Bueno Pues ya llevamos Casi 3 horas Quedan 99 personas Pero yo creo Que ya he contestado A todo el mundo Muchísimas gracias A todos Que han participado Vamos a parar aquí Y haré otro directo Para las preguntas Que se han quedado En el tintero Muchísimas gracias A los que han hecho Donaciones Que lo siento mucho No me di cuenta En la listita Ahí no entendí Lo que era Y ponía Dancing No sé qué Efectivamente Era un Provemente un emoji Que se estaba moviendo Y les pido disculpas Y le agradezco mucho Su donación Los que tendrán Más preguntas Que no he podido hacer O lo haremos En el próximo directo O debajo de este Con este ya puesto No duden en poner La pregunta Que podía faltar Lo que sea ¿No? Muchas gracias A todos Les recuerdo Que si quieren Mascarillas Puede contactar Con Claudia Reyes A través de Su fanpage Que era aquí Que era Aquí En Facebook Bad Boys Fashion World Ok O directamente La puede contactar En su Instagram Que era aquí En Instagram De Claudia Reyes Está aquí Claudia Reyes Design Y también Como conté al principio Esa serie Que presentamos Allí Aquí Aquí La quito Ahí Up Up Como esta Cosa así Que esa serie Y tal Tiene más fotos Claudia ha montado Una fanpage Donde está Aquí Me parece Up Aquí No Aquí 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 Ok Onlyfan.com Claudia Reyes Donde tiene fotos Más personales Fotos que no se publican En redes sociales Si quieren echarme un vistazo Pues no duden en hacerlo ¿No? Así que Muchísimas gracias A todos Gracias Bueno Veo que un montón Me están saludando Y tal Les doy la gracia A A todos No les voy a citar Uno por uno Pues Al azar Que nadie se ofenda Asura Yami Tecnomind Esteban Alberto Yami otra vez Coldo Gracias Emilio Sanchez Hola Tecnomind Pues muchísimas gracias A todos Y hasta la próxima Y mil gracias Por Mil gracias Por Seguirme en el canal Me da muchísimo Ánimo a seguir Siempre Y siempre Es un placer Poder Comentar las cosas Y saber que Lo que cuento Puede servir a gente Estoy muy agradecido De tanta gente Que me sigue en el canal Pues muchísimas gracias Cuídense Cuídense La salud es lo muy importante Más importante que la fotografía Vale Hasta muy pronto Chaito Chao Chaito 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 Chaito